El caribe más extremo espera a los valientes que vienen a enfrentarse a esta nueva edición del Conquistador. Y ahora es cuando todos los seguidores del programa estéis pensando en vuestras casas. Ya está Julian con el cuento de siempre. Pues no, porque aparte de ser el año de nuestra mayoría de edad, 18 años, que se dice pronto, va a ser una edición muy especial, la edición de las capitanas. Las mujeres llevan pisando fuerte varios años y el año pasado, por ejemplo, tres mujeres marcaron la diferencia. La primera, evidentemente, nuestra conquistadora, Naya Valencia, que después de pelear contra el Viento y María, consiguió llevarse a la final con un paseo triunfal. ¡Auponesca! ¡Auponesca! ¡Que una valentía nunca se rinde, hostia! Pero tampoco hay que olvidarse de dos auténticas jabatas, Begoña y Andrea, que sin estar en la final, dejaron su impronta con maneras muy diferentes de competir. Y sus duelos ya son historia del Conquistador. A Bego la tenía de la sata ve y la tenía arriba. Cuando un rival, una persona tan competitiva como Andrea, te toma tan en serio como para poner mucha fuerza y menospreciarte, es porque en el fondo sabe que puedes ser una buena rival. Que no quiero hablar y punto, no quiero hablar y punto, ya está. No sabes hacer nada y ganas a todos. ¡Hasta la puta polla, hostia! Por lo tanto, Naya, Andrea y Bego tendrán la responsabilidad de liderar sus respectivos equipos. Bueno, no me jodáis que va a ser otra vez el puto trampolín. La puta madre que os parió, chaval. ¡Ay, Dios mío! No me jodas que ya sea honesto de tú. Sois unos cabrones. A ver, te tiras, pero esta rama no se podía haber cortado. ¿Debo que ir yo en este? O sea, ya... Quejándome. Vas a empezar a quejarte ya. Sí, ya lo sabes. No demostré ya el año pasado. Mira un poquito para abajo. No, no, no. No, porque es que si quieres que falte no voy a mirar. Es que te tienes acostumbrado a la altura, son 20 metros. No, no, no. Me da más miedo lo que viene después. Esto ya sé que voy a saltar luego a ver qué coño pasa. Llevar un equipo no es fácil. Al final creo que tienes mucha responsabilidad. Tú cuando juegas contigo mismo es lo tuyo. Pero en equipo creo que... Yo creo que siempre pesa. En serio, otra vez me cago en mi puta madre. Sí que está más alto eso, es muerto. Pero antes de que su aventura comience, ya ha comenzado para un grupo de mujeres aventureras que ya están aquí y están disfrutando del Felipe más amado. ¡Qué bueno! Vamos a la mierda luego. ¡A la mierda luego de... ¡Vamos! ¡Ya está pues! ¡Vamos! 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 ¡Al dentro! ¡A eso! ¡Vamos! 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 ¿Aún las esperaba esto? ¡No! ¡Nadie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, por cierto! Se me olvidaba que tengo otra sorpresa. Y es que este año tengo un compañero que no sé si me va a ayudar o se va a unir a los concursantes para acabar conmigo. ¡Lo veremos! Tranquilo, Julian, que este año me he pasado al lado oscuro. Se va a enterar él también. Le voy a dar más caña. Ahora te cuento, porque voy a recibir al grupito que acaba de llegar, que creo que han empezado la fiesta sin mí y eso no me gusta. ¡Esto es el conquistador del Caribe, episodio uno! ¡Esto es el conquistador del Caribe! ¡Esto es el conquistador del Caribe! ¡Buenosi, ofrecencia! ¡Oh! ¡Esto es el frío! ¡A pleno pulmón! ¡A pleno pulmón! La prisa marina que sube, que baja, que baja, que sube, que viene, que baja ¡Ay, que viene del agua del pombo del mar! ¡Dombo del mar! ¡Mira! 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 ¡Casi me tiene los corazones, casi no como playa, contando lunares! Y ahora vencer con ellos, ya sabes la verdad, que conocerás... ¡Mira, que yo solo me sé en los estribiños! ¡Mira, llama! ¡Eh, oye, oye, oye! ¡Para un café, bizcocho, bizcocho, chocolate! ¡Madre mia! ...comiendo como te corras y parece que no hemos comido, o sea, parece que hemos ganado y nos estamos aquí. ¡Ah, comida, tío! ¡Nos volvíamos de hambre! Oye, el capitán Neneco decía que no se puede beber porque luego... Ya, pues yo estoy... A ver, hemos ganado y ya está. A su salud. ¡Mira la que está avecinada! ¡Mira que te llevo rumbeando! 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 ¡Nanana, nanana! ¡Nanana, nanana! ¡Nanana, nanana! ¡Nanana, nanana! ¡Quiero bailar! ¡Quiero soltar! ¡Y te la sentí! ¡Es muy fundamental! ¡Quiero bailar! ¡Quiero soltar! ¡Quiero bailar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Todas las chicas aquí! ¡Failando Macarena! ¡Párate, Cor! ¡Failando Macarena! Es que yo pensé que íbamos a ir hasta la punta de ahí. ¡No teníamos que correr! ¡Mierda de lumbre! ¡Mierda de lumbre! ¡Estamos teniendo la hostia que nos vais a pegar! ¡Pues ahora estamos aquí! ¡Vamos a subirlo hasta aquí! ¡Exacto! ¡Ya la hostia va a llegar! ¿Cuándo lo sabes? ¡Estamos ya esperando! Mis piernas están ya temblando, esperando ya del golpe. ¡Uy! ¡Por favor! Es que eso es lo que estoy pensando. Yo me espero que estamos en el cielo y vamos a bajar al infierno en breves instantes. ¡Ya! Yo me espero que lleguemos a una punta de algún lado, a nadar, escalar y coger la corrija. No, pero porque está roja. Tú, porque ya has sido un chorrón. Sí. Como me gusta... Va a haber de todo. La prueba va a haber de todo. Va a haber salto, va a haber cañico, va a ser todo. ¡Qué especulación! Joder, pío, perdes cosas de hecho. Les han tirado sin mochila tiempo. O sea, yo me espero... Y gracias que me dejan en braga. No me cuadran las cosas. Así que... Me lo estoy pasando de puta madre, ¿eh? O sea, estoy encantada, vamos. Pero... No sé, yo creo que hay cartón cerrado. Demasiado bonito todo. Estamos sin parar. Emocionados con el subido. Y a la vez, eso es lo que decía MJ, ¿no? Con el vértigo de que en cualquier momento nos van a decir, venga, vámonos, iremos así, nos la van a dar, pero de lleno, de lleno, de lleno. Pero para eso estamos. Hemos venido al Conquis, ¿no? Pues bienvenido al Conquis. ¿Es interesante? ¿Es interesante? ¿Es interesante? ¿Es interesante? ¿Es interesante? ¿Es interesante? Estoy asimilando todo lo que está pasando. Me está descuadrando tanto lujo en el Conquis. A ver. Que me parece estupendo, ¿eh? Pero... La hostia va a venir. 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 Estamos preparadas también, ¿eh? ¿A que sí? Preparados. ¡Belancos! Bueno, veremos qué pasa. Nuo. ¡Belancos! ¿Hay fiesta ahí o qué? ¿Qué pasa, chicas? ¿Hay fiesta ahí o qué? ¿Te invitáis a subir? ¡Venga, vamos! ¡Qué bien vivís! ¡Qué bien vivís! ¡Qué bien vivís! En mis tiempos no era así el conquist. ¡Qué estábamos esperando! Hombre, voy a ser envidiado en Euskadi, ¿eh? ¡Hostia! 19 mujeres y yo. ¡Bien! ¡Sí! ¿Qué hacéis aquí? Cuéntanos algo así. 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 A ver, nos han dicho que lo sabemos. Ya hemos ganado una prueba. Yo sé lo mismo que vosotras. No, no, de verdad. La verdad que no sé ni a qué vengo. Yo he visto una fiesta en alta mar y como la fiesta se me da bien, allí que vengo. Y, sobre todo, que en este pedazo de catamarán necesitáis un buen patrón. ¿Y quién mejor que el patrón de Bustulia? ¡Bien! ¡Bien! ¡Hola, Bustulia! ¿Y qué contáis? Lo que nos cuentas tú. Esto es un poco cachondeo, ¿no? Sí. Vale. Nos van a dar la hostia enseguida. Cuando veamos a Yulia... Porque un conquis así, esto no lo he visto yo en mi vida. Ya. Nosotras tampoco. A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Qué? ¿Qué esperáis de la vida? ¿Esto es lo que habéis venido? Queremos ya competir, tío. Queremos ya competir, tío. Déjate de competir. Que ya vas a tener tiempo. Ya habrá tiempo, hombre. Queremos ya... Y lo que no sé es cuándo empieza esto. Yo creo que me están engañando porque me dicen que va todo muy retrasado y que todavía queda mucho. Que disfrute del día, pero no sé yo si fiarme mucho, ¿eh? Yo no me fiaría. No me fiaría mucho. Demasiada mujer. No me fiaría mucho. 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 A ver, si sería vuestro capitán, ya ya os digo que tenéis al mejor capitán que os podéis encontrar. Hombre, por favor. Y que conmigo, aunque os tiréis a dormir, ganaríais todas las pruebas. Bueno, chicas, hacemos un chin-chin. Venga, un chin-chin. Con palabras. La brindamos por, 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 por... Espera, espera. Espera, espera. No me fiaran hasta donde esté Julian y la Icurriña. ¡Ya! Estáis tardando. ¡Ya! ¡Ya! Os arrepentiréis. ¡Venga! ¡Al agua! ¡Rápido, venga, venga! ¡Al agua! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vosotras mismas! Cada una como quiera. Os vais a arrepentir la que no se tire. ¡Vamos! 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 ¡Ahí vamos! No puedo ni hablar. Vaya golpe nos habéis dado, ¿no? Roncito, cervecita. Joder. ¿Dónde está? Si no se los abogabas. Y ahora ya no. Luego te pagan por la previa. ¡Señora, hostia! La cosa que me está dando. Menos mal que os he dicho, lanzad la cerveza. Sí, sí, sí. Y después ya empezamos a hacer brindis. Pedusa, tío. ¿En serio? Pedusa. Hostia puta, pues raro que no me haya dado. ¿Se ha pasado? ¿Eso es un griso que tiene una crema? Todo esto. Todo esto. Una crema. ¡Bien! 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 Un mes acá desde que se va a inhalar. Te doy un grito. Medusa, me ha picado una segundałą. Además, me he tirado por detrás del catamara. Entonces, todo el agua tío me ha echado para atrás. Pero bueno, hay remun, 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 remun y de repente una medusa. He podido hacer así y seguir, pero no pasa nada. La bienvenida al Caribe. Nos ha cogido y está en paz y por el chaleco, haciendo santo. Sabíamos que iba a pasar algo, pero que no nos esperábamos. Es la emoción. Nos pusieron aquí y ha sido al agua. Ya estamos, ya estamos aquí. Bueno, aquí a calor, íbamos al barco, no sé a qué, pero bueno, el picoteo y tal. Estábamos con las birras de puta madre y han dicho al agua. Y yo con mi vestido me he quitado los huesos y he hecho varios saltos. Las changas yo estaba haciendo, me he quitado lo que llevaba. Y es que el vestido no es mío, es de mi amiga. Y yo nadando, perdón, te prometo que te pago uno. Vale, es que nada, cosa. He perdido muy bien de tiempo, tía. Yo era una línea recta, frío. Pero que no sé, he empezado a nadar para atrás, tú, y tú a la izquierda. Le miro a la jazz y yo iba a la parte y yo iba a muerte. Me he reventado. No pasa que me he puesto a nadar para atrás y de repente yo iba con Teret y camino y de repente, pero si estoy, pero si estoy para la izquierda, estaba súper lejos. Se ha hecho un tonto, pero bueno, con 30 he llegado aquí, súper hondo. Me he emocionado mucho. Pues porque he aprendido a nadar para venir aquí, me pongo nerviosa, cuando nadaré así, me pongo muy nerviosa. Y encima ver qué camino he estado ahí ayudándome y así me ha hecho mucha ilusión de poder estar aquí, me hace mucha ilusión. ¡Cedete! 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 Bueno, a ver, chicas. Chicas, vamos. Bueno, ya veo que tenéis poco interés en ver lo que os vamos a comentar o el personaje que te hará. Habla que te habla. Estoy todo el rato diciendo cosas y luego no son. O sea, que... Vale, vale, bueno. Bien, bien. Oye, que ustedes alegría mucho tiempo. Ya veremos cuánto tiempo es. Ya estamos. Ya estamos. ¡Caixo a todas! ¡Caixo! ¡Caixo! Vaya arranque, ¿no? Un viajecito, una fiestuqui. ¡Os quejaréis! A ver, MJ, que está así con la mano. ¿Qué tal? ¿La bienvenida? ¿Bien? ¡Bien! Me he corredo más que nada. Sí, MJ a muchas dasías así, pero se habían tirado al barco todas hace media hora y ahí estaba conmigo. No te querías quedar tomando algo. Con el salvavidas. Les has dado ventajas. No, no, no. Me has dicho, ¿con salvavidas? Entonces yo, con salvavidas. No sé qué tal nada, pero le estás a la ventaja encima. Que a mí no tengo que estar. Vamos, estás exhausta, estás súper alegre. Hombre, es que sigo el conquist desde la primera edición, que fue en Argentina, con el AITA, y estar aquí ya sin sueño. O sea, a tope, venimos. En Patagonia no tienen arranque de estos, ¿eh? No, no, con eso. Eh... Yo prefiero... A ver, pues estás alegre y yo prefiero estar en Patagonia. Bueno, a ver, Ani. ¿Tú has venido? Mi braga y mi sostén, que mira cómo me han hecho venir. Eso se debe decir. O sea, venir. Me han dicho que era un paseo relajo. Que lo atineramos como quisieramos y me faltaron los tacones. Yo, Ani, te veo... Has venido hiperpreparado al caribe. Elegante, bien. Ya, porque era un paseo. Bien. Perfecto. El vestido que me vino encima, vamos. Que vayan por las bragas y el sostén que no tengo. Lo que no sé, Ani, si sabes que has venido al Conquis, claro. Que sí, que sí, claro. Vale, vale, vale. Pero que también me dijeron que íbamos a estar relajados con las horitas. Muy bien. Me han engañado. Yo, mira, llevamos ya 18 años. Yo creo que son años suficientes como para saber que aquí, desde el momento que se pisa tierra donde se va a grabar el Conquistador, hay que estar preparadas para todo. A mí no me han hecho caso. A mí no me han hecho caso. Julia, lo que sí les veo es que vienen al Conquis, me ven llegar a mí, todas relajadas, allí tomando. Tomando. Y vienen aquí, todas así en viqui... ¿Sabéis a dónde habéis venido, no? Sí. ¿Qué queréis? ¿Estáis en el Conquis? ¿Estáis en el Conquis? O sea, así venís al Conquis. Este es vuestro vestuario. Que no os pase nada, chicas. Aviso. Vale, me parece buena actitud. ¿Habéis venido a eso? Mañana, pasado, cuando sea, me contáis a ver cómo os ha ido. Muy bien. Bueno, y eso, chicas, aquí hay que pensar las cosas muy rápido. Hay que tener nervio. Cuando David os ha dicho al agua, Gois, ¿qué es lo primero que te ha venido a la cabeza? Pues que me tenía, pero como han dicho, coge chaleco, pues he dicho, pues voy a poner chaleco. Y yo iba a poner este y me dijeron, no, está delante. Pues he dicho, a tomar por culo, me tiro al agua. Bueno, lo que estamos, estáis contentas, estáis aquí, todas en bikini. Muy bien, a ver qué tal nos va. Muy bien. Bueno, y chicas, voy a ser muy cortito, pero muy claro. La aventura ha comenzado. Ya no hay marcha atrás, salvo las que quieran renunciar, evidentemente. ¿Eh? No, claro que no. Eh, Lina, estabas llorando, ¿qué te pasaba? ¿Qué te pasa? Sí. Es que nos crea, nos hicieron crear como una amistad, una empatía entre las otras, que no era como, vas a competir. Y a la hora que lo dice, al agua, he empezado como a competir. Pensaba en Tere, que dice que he aprendido a nadar y todo para venir aquí, yo también, que somos de otro, de otra modalidad, la verdad. Y después camino, que ha vuelto por Gots, para, para ayudar. Y estaba como, tenía mucho miedo de la última llegar, se iba. Entonces tenía miedo de volver a ayudar a mis amigas, que no, no, no sé, me ha dado súper bien con todas las chicas. Y, no sé, ha creado la parte mental y todo de... Estaba como... ¡Nas hay, joder! Que empezaron a nos poner una contra las otras y no quería, estaba como, no, vamos todas. Bueno, y chicas, llevamos ya unos minutos, sorpresa tras sorpresa, pero no ha habido alguna que os haya llamado poderosamente la atención. Sí. Solo hay un estandarte. ¿David Seco? No sé, no he preguntado por ti, ¿qué haces aquí? ¿Qué quieres? Que les cuente, ¿qué hago aquí? Hombre, a ver, la chica no sé qué piensa. No, tenemos ya. Entiendo que últimamente a Julian se le acumula el trabajo, que no es capaz de tener a todos los participantes bien rectitos, pues quién mejor que yo, para estar aquí. ¡Hola! Aparte, voy a ser el juez de los juegos. Os aviso que este año, más que nunca, vamos a ser muy estrictos. No vamos a permitir que nadie salte el reglamento. Las sanciones van a ser muy duras y que no se os olvide que yo también he estado ahí, he estado de capitán, me las sé todas. Para cuando vosotros vayáis, yo he ido y vuelto tres veces y os aseguro que a la que incumpla la norma y se le sancione, y es la última vez que os lo aviso, se va a arrepentir. Os lo he dicho, no lo diré más. David, me estás acojonando, tío. Tendrá bien que estés un poco asustado. ¿Ha quedado claro? Sí. ¿Sí? Yo voy a ser el poli bueno y él va a ser el poli malo. ¡Sí, poli malo! ¡Yo no creo yo! Bueno, Julián, venga, déjate de tonterías, que aquí el poli malo, vamos a empezar a lo que hemos venido. Venga, ¡el lío! Ahora va a haber un juego de inmunidad, pero no vais a participar todas. Tenéis que elegir nueve que van a ir al juego y, por lo tanto, vais a descartar diez personas que se queden aquí. La prueba va a ser muy dura, muy exigente y, evidentemente, lo siento mucho, va a haber alguien en peligro. Entonces, Ainise, vas a empezar tú, por aquí. ¿A quién libras que no vaya al juego? A Goyz. Goyz no va al juego, muy bien. Seguimos, Goyz. ¿Libras a otra? A Sandra. Sandra, muy bien. Ah, yo tengo que librar a alguien. A ver, Sandra, ¿quién se queda, quién se libra del juego? Y una cosa, chicas, lo que estáis votando es muy importante, ¿eh? Todas las votaciones, todas las decisiones que tomen el conquistador son muy importantes porque siempre tienen una consecuencia. Vale, no mandéis a todas las fuerzas a jugar, ¿eh? También es verdad. Vamos a equilibrar los equipos. Por si acaso, ¿eh? Y Gache se queda aquí. Y Gache, ¿a quién? Perete. ¿Yo que sí o que no? Perete, tú te quedas, te libras del juego. Las que se quedan en el campamento se libran del juego. Lo tenéis claro, ¿verdad? Porque estáis nerviosas y tal. Las que se libran no van al juego. Se quedan en el campamento. ¿Vale? Venga, Terete. ¿A quién libras? Ollane. Ollane, perfecto. Pues... Ichi, te quedas. Chicas, poned un equipo fuerte, ¿no? Ollane no llevéis a todas. Sara, bien. Entonces, Sara, ¿a quién libras del juego de inmunidad? Eh... Voy a... Que vamos a ir al juego, ¿eh? O sea, vamos a ver, aquí hay 50-50, ¿vale? Sara, rapidito, venga, un nombre. Camino. Venga, Camino también se queda en el campamento. No juega en el juego de inmunidad. Perfecto. Venga, Camino. Yo a MJ del libro. ¿A quién libras? Será la última que se libre del juego de inmunidad y se quedará en el campamento. Perfecto. Ah, ley. Perfecto. Lo que no sé, chicas, es si habéis escogido bien o mal. Pero las nueve que vais al juego, vais a tener un juego muy duro por delante. Pero muy chulo. ¿Así? Así, tal cual. Decisión vuestra. Veo que habéis dejado, en principio, gente que habéis considerado fuerte y que la queréis dejar aquí. Para que vaya descansando. Pues vosotras mismas. Bueno, a ganar, que os vamos a hacer un campamento que vais a alucinar. Chicas, las nueve que vais a ir a juego de inmunidad, por favor, os vais ya por ahí. ¿Vale? Y rapidito. Un poco de emoción. Pero estamos aquí para competir. ¡Vamos! ¡Vamos! Hemos elegido muy buena. Que no sabemos ni a lo que vamos, ni lo que vamos a hacer o vamos a dejar de hacer. Tampoco veo que estemos las más débiles. Pero sí que me parece que hay unas cuantas que hemos dejado que son muy fuertes. O bien, vamos a competir individualmente. Sí. Y la última se va sin más y ya... No sé más, no. Igual es juego de equipo. Pero si es juego de equipo. Juego de equipo y luego tenemos que nominar entre nosotras o entre todas. Eso es. Es que no sé. Entre todas. Eso es. Si ganamos sin más, pero si perdemos, pues lo de siempre. Yo creo que también. Si es individual entre nosotras, también habrá nominaciones. Sí, pero... Es que no crees que puede ser individual entre nosotras. Yo creo que será... Ah, no, no. Yo creo que será. La que se quede última, pierde. No. La perder, sí. Yo creo que no va a ser una casa. Yo creo que la que caen de aquí va a tener que nominar a alguien de ahí. Porque somos nueve y hay diez. Como algo para ser equilibrado. Eso es. Eso es. Eso es por ir rollo a malas, pero ya la gente ya... Bueno, es que ahí sí. Ya se han librado unas cuantas. Ya se han librado como un poco entre ellas. Yo creo que no ha sido así. Yo creo que no ha sido así. A todos nos ha pillado por sorpresa. Y al final, la presión de aquí, las cosas claves, pam, 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 y hemos... Las... También hemos pensado... Ha sido así, pero ha habido gente que se quería librar porque realmente... Yo creo que por afinidad no ha sido porque a mí me ha chirriado. No me sé ahora, pero a mí sí me ha chirriado. A mí sí me ha chirriado. A mí sí me ha chirriado. A mí sí que me ha llamado. A mí... Yo creo que... Porque hay gente que se ha nominado entre ellas que no tenían tanta afinidad. Yo, por ejemplo, que he sido la primera, ha sido... Le voy a dar a Gois porque ha llegado la última y creo que si vamos a competir a ganar, yo la he dejado por eso. O sea, ni afinidad ni no afinidad. Pues yo la he visto que ha llegado la última y si hay que luchar por ganar, pues no sé. Sí, eso es. Bueno, chicas, y las diez que os habéis quedado aquí, pues tenéis ahí enfrente vuestro campamento, tenéis el estandarte, tendréis algunos utensilios. O sea, que todo vuestro, podéis ir al campamento. Y sobre todo... Vamos así. ...mucho, mucho, muchísimo mosquito. Ya, ¿qué quieres? Si no, no hay otra ropa. Venga, venga. Me la pongo por encima. Para el campamento, al estandarte, venga. Para el campamento, chicas. Por allá, por allá. Veníais al Caribe, no a un resort todo frío. Pero es que venís a donde venís. Me da que va a ser una prueba súper chula. Van a hacer unas cosas súper guay. Vamos, si hay que montar campamento para las chicas... Que sí, que sí. Vamos a tener un poco de chabolis, con techo, que ya sabemos cómo llueve. ¿Qué te es? Pero, a ver, entonces, esperad, chicas. ¿Qué os parece si antes de cocer... No, ya estamos viendo lo que hay. Miramos, ¿no?, dónde podemos acampar guay. No, ahora tenemos que cortar una base, ¿no? Tenemos que ir por allá. Vale, pues yo creo que el campamento lo podemos hacer ahí, que hay más palmeras, hay más hojas y nos pueden resguardar si llueve que vayó. ¿Vas a organizarnos un poco quién coge qué? Sí. Es que si no... Sí, pero, por ejemplo, tú ves algo también... Hombre, claro, sí, sí. Tampoco vamos a hacer esto. Si hay una cámara, la tenemos. Chicas, un segundo, un segundo. No sé si será lo mejor, ¿vale? Pero esto, si pillamos esto, lo hacemos de base aquí abierto, ¿vale? Y por lo menos no... Agua. Un poco de altura. A ver, nos ha pillado... Nos ha pillado muy de imprevisto. Si hubiera algún consenso que hubiera sido lo suyo, ¿sabes? Que hablásemos entre todas de decir, joder, tomamos una decisión a ver qué es lo mejor que no. Ha sido como a dedo, tú, tú. O sea, que probablemente ninguna decisión haya sido correcta, ni la mía, ni la de Sara, ni la de Osa X cualquiera. Yo por eso he dicho lo de equilibrar un poco, por si acaso. Eso es. Decíamos, venga, fuerte de él, fuerte de él, así equilibras. Sí, pero de las fuertes, las más fuertes tenían que haber ido a juego, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso, yo... No todas, no todas, pero las más. Yo creo que han repartido un poco equipos entre fuertes y débiles. Bueno, o no, bueno, quiero pensar. Yo creo que me han dejado por fuerte. Y eso quiero pensar, porque si no, me da un poco de esto. Espero que no sea por débil, pero bueno, a ver. Lo que pasa es que no sé qué luego va a pasar con nosotras, si vamos a estar en un equipo, si luego de aquí va a salir la nómina o de allí, o de aquí se va... Bueno, eso ya estoy en una incertidumbre. Entonces, claro, yo decía... Pues yo ya que estamos aquí, no sé vosotras, pero quiero ir ya a juego. ¿A quién no sabe ya lo que nos espera? Lo que va a pasar. Yo ya he visto que la gente ya está pensando desde antes las estrategias. O sea, hasta ahora ha sido todo muy bonito. Lo que pasa es que yo creo que la gente ya está pensando un poco lo que quiere hacer y dejar de hacer. Entonces, hay cosas, como he dicho antes, que me han chirriado. No te sé decir, porque ha sido todo muy rápido y de repente han empezado desde la izquierda a preguntar quién es a la persona que salvarías, pero hay gente que ha salvado a gente que a mí no me cuadra con lo que yo he podido ver a lo largo de los días. No me cuadra. Pero es que no sabemos que la gente que va a competir se vaya a ir a casa o se esté poniendo en peligro. Yo hubiese mandado a todas las que considero más fuertes. De hecho, ha dicho que la prueba es muy dura. Yo prefiero garantizarme a ganarla. Y yo considero que se han quedado allí un par de fuertes o varias fuertes. Y no sé, si queríamos ir a ganar, igual hubiese tirado más por todas. Pero claro, es que es el Conquis. Luego puede cambiar todo. Es que no lo tengo 100% claro. Vale. Si es orientación, ¿qué es lo que más o menos hay? Creo. Habla una portavoz. A mí, si me dan brújulas, orientarme muy bien. Muy bien, porque ha aprendido. Yo también. Vale, perfecto. Las demás seguimos. ¡Jabata! ¡Jabata! Pues venga, vamos a hacer aquí, en este triángulo, vamos a hacer el suelo. Chicas, ordenado. Ordenadito, así. Esto ordenado. Bye. Pero esto está hecho un asco, tío. Ya, pero bueno, para mantenerse seco no está mal. A ver, el haber contado que no sé nadar sí que... Bueno, que no sé nadar no, sé nadar. Pero sí que no tengo la seguridad que tiene otra persona nadando. Me parece que sí que puede ser una debilidad, pero yo soy muy sincera. O sea, al final yo no voy a andar mintiendo diciendo esto, no esto. Si, al igual que he dicho también mis fortalezas un poco, que también eso viene en contra. Porque después igual no te eligen o no te eligen dependiendo de lo que quieran en una cosa u otra. ¡Ya está el tronco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¿Qué pasa, tronca? Sí, vamos. ¿Puedes? ¿Me quise? En plan... Vamos a ir atando, ¿no? O sea, y las hojas no van a estar así tan abajo, van a estar como arriba, ¿no? Me ha picado una medusa. La primera vez en mi vida. Ha sido la bienvenida al Caribe. Ha dicho, Sandrita, venga, medusa pa' ti. Esto es compañerismo y lo demás son tonterías, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya está. Venga, pues, Sandrita la veo una chica, pues, más de ciudad, ¿no? Pues, el tema del pisotear, las patatas... ¡Ay, ay, ay, ay! No, pues, es normal. O sea, cada uno tiene su personalidad. También está aquí por algo, ¿no? Entonces, bueno. Está picado una medusa, ¿no? Échate salida, échate salida. A mí aquí, pero a ti te has enganchado una medusa. ¡Ay, sí he hecho pis y no me he echado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Caue! ¡Te meo yo! Pues, no me importa. ¡Ja, ja, ja! ¡En serio! ¿Tienes ronas de mear? ¡Ay, qué ronas de mear! O sea, ¿ya ves cómo estamos? Sería la primera vez que me haría a alguien en un brazo. ¡Chau! ¡Que te gusta! ¡Venga, ayú! ¡Vamos! 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 Oye, yo no quiero que vaya tan rápido porque a ti me he reventado el culo. ¡Ja, ja, ja! Es un daño que lo pido. A mí también el culo de Coxy. Tú, pero me lo he reventado. Estaba de... ¡Ahí va! ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! ¡Vamos a ganar, ¿vale? ¡Eso, eso! ¡Vamos a ganar! ¡A por todas! ¡Sí, que somos muy fuertes! ¡Equipo Peta Zeta! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Acercaos ya! ¡Que os coloquéis allá en vuestra posición! ¡Entre los dos estandartes! ¡Las nueve! Tengo toda la pinta de que vamos a competir entre vosotras. Va a haber cuerdas porque nos habéis dado un arnés. No sé. No sé si será individual, por equipo, no lo sé. Con muchas ganas ya. Ya empezando con un poco de nervios, pero con ganas. Sí, sí. Vemos cuerdas. Yo venía convencida de que era de equipos, pero ahora creo que no. Yo prefería también competir en equipo antes de competir directo con una contra las otras. Pero vamos a toda fuerte... A muerte. Eso. Muy buenas, chicas, a lo que va a ser el primer juego de inmunidad de esta aventura. Un juego en el que hay mucho en juego, nunca mejor dicho. Y por cierto, vaya marronazo para vosotras, ¿no? Tener que enfrentaros a esto. Sabéis que aquí competir siempre acarrea un riesgo, ¿no? Pues este riesgo lo vais a asumir vosotras en esta ocasión. Bueno, por chicas, atentas. Porque en todos los juegos es muy importante ganar y, sobre todo, no perder. Hoy tenéis que competir a cara de perro. Hay que ganar. ¿Ganar o ganar? ¿Lo tenéis claro? Sí. Pues atentas. Cuando yo dé la salida, os lanzaréis al agua. Vendréis nadando hasta esta cueva, que es la famosa boca tiburón. Dentro tendréis que resolver cada una, independientemente, una operación matemática. Solo el resultado correcto os habilitará a coger la cuerda y subir a por la alcurriña. La primera en hacerlo gana y empieza de una manera espectacular esta aventura. ¿Está todo claro? Sí. Pues mucha suerte y que gane la mejor. ¡Este primer juego de inmunidad arranca en 3, 2, 1, ya! Fijaos en la operación matemática, ¿vale? Sois nueve y hay nueve diferentes. Y me tenéis que decir cuál es vuestro número y el resultado. Y por vuestro bien, que sea correcto. Venga, vamos, Sollana, vamos, vamos, venga, venga. Venga, ¿eh? Es nado, es operación matemática y luego subir por la cuerda. Rápido, ¿eh? Rápido, ¿eh? Rápido, ¿eh? Rápido, ¿eh? La Comunidad de la Cámara Hola, chicas. Hombre, ¿qué pasa, señor? ¿Qué contáis? ¿Qué hacéis? Pues un poco de trabajo, ¿o qué? ¿Montando un resoro? Ojalá. Bueno, sabéis que este es vuestro campamento. Hasta nuevo aviso estaréis aquí. De momento no esperéis más que lo que tenéis. Y no sé, no tiene buenos augurios esto. No, yo ya estoy toda acribillada. ¿Y qué? ¿Qué pensáis que estarán haciendo vuestras compañeras? ¿Contra otras? ¿Entre ellas? No, hombres. Entre ellas yo creo que no, eso es. Bueno, pues ya saldréis de dudas. Ah, por aquí alguna se quejaba, creo que tú, Ollane. Te quejabas de la lección. Yo, a mí me hubiera encantado ir. Yo, de hecho, quería estar ahí dejándome los huevos. Porque, joder, el primer juego de inmunidad y perdérmelo, pues me da bastante rabia. Y creo que había gente que no quería ir a competir y han ido. ¿En qué os habéis basado? ¿En qué se han basado para hacer la lección? Yo creo que, tampoco nos ha dado tiempo para pensar mucho, pero se han basado en que las nueve que iban a jugar y las diez que nos hemos quedado aquí, o al revés, que no sé cómo ha sido, que fuera como equilibrado. Que no se fueran todas las fuertes a competir, ni al revés. Incluso has dicho que algunas que se habían refrigerado demasiado que habían ido para allí, ¿no? Sí, así ha sido, así ha sido. ¿Algunas nos hemos venido más arriba que otras o no? ¿De dónde veníais? Del barco, de González. Pues teníais que estar preparadas ya, desde que han empezado la aventura. Pues nada, sabéis que en el Conquis vamos de sorpresa en sorpresa. Y la sorpresa de ahora, pues desde luego no es muy agradable. Una asamblea. Está más claro. Vais a tener que tomar una decisión, una decisión bastante más importante que la anterior. ¿Y qué necesito? Un nombre entre vosotras. ¿De nosotras? Sí. ¿Para qué? Pues el nombre que me digáis estará en peligro. Así, tal cual. Tenéis que pensar mucho las decisiones. Antes os hemos dicho que las decisiones sean importantes. Habéis elegido de esta manera. ¿Estáis vosotras? Necesito un nombre. Necesito un nombre. Os dejaré un rato. Y necesito un nombre. Bueno, pues lo mejor es que le digamos un nombre y de quién se va a ver. ¿Qué hacemos? ¿Votamos ahora o...? A ver, tenemos que decidir eso. Esto empieza, señoras. Eso sí, estaba claro. A ver, lo estábamos diciendo. A ver, Lidia, ¿qué número de operación es? El 7. Es el número 7. ¿Respuesta? 12. 12. No. Continúa. A ver, ¿tú eres? La 1. Ya, la número 1. ¿Respuesta? 8. 6. No. 4, 9. No. Soy el 6. El número 6. ¿Respuesta? 12. 12. No. A ver, Lidia, ¿número de operación? No. ¿Respuesta? 11. 11. No. Está visto que os habéis preparado para hacer muchas cosas, pero de matemáticas poco. Ya. 2. El 3, ¿25? 25 tu respuesta. No. Es 8. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. No puedo ser tan alto, tío. A ver, Lidia, tu número es 6. 6. 6. 14. 14. No. Y teníamos que verla bien, ¿eh, Lidia? A ver, 4, el número 4. Respuesta, 15. No. A ver, Aini, la primera vez que viene es... 19,5. 19,5. No. No puede ser tan alto, tío. A ver, tu número de operación. El 3. El 3. Respuesta, 11. No. 11. Espera, no tienes que estar bien, ¿eh? Saspi. A ver, número de operación, 7. 18,5. 18,5. ¿Estás segura? Sí. 18,5. Sí. No. A ver, Lidia. 11. 11. No. Algo haces mal. Míralo bien. Uno, ya 7. Uno. Tu respuesta es 7. No. Camila, espera. Operación número 2. 242, mira. 242. Qué malo, ¿no? No. Lidia, palo, Lidia, palo. Operación número 6. Número 6. 14. Y respuesta 14. Sí. 6, 14. No. Algo haces mal, Lidia. ¿Cómo que haces esto? A ver, las paréntesis. No entiendo. 9. 9 por 2 son 18. Y luego menos 15. Y luego 4. A ver, acércate, Yanire. Respuesta 5. Correcto, Yanire. Venga, a la cuerda. 20. Número 4. Respuesta 20. No. Venga, la única de momento, Yanire. Número 6. Número 6. 30. 30. Correcto, Lidia. Venga, segunda por la cuerda. Yanire y Lidia estarán en la cuerda ya. Venga, a ver, Camila. 352, ¿verdad? 352. Sí. No. No. Venga, venga, que las dos primeras ya están en la cuerda y les toca la parte de Jumar. Es importante ganar y es muy importante no perder. Y yo creo que es casi más importante no perder. A ver, ya. 1, 2. No. 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 Has preguntado a ver si alguien sorprende, ¿no? No, no es que sorprende. Ah, que si alguien tiene más ganas de ir, que yo entiendo que no. Igual que ni... Es que nadie nos queremos ir, está claro. La historia yo creo que es mejor que una botella porque de acuerdo no nos vamos a... A ver, aquí está clara que va a salir una y de allí otra. Y de allí otra. Una de ellas sale inmunizada y una de ellas sale mal. No se sabe. No se sabe. ¿Qué queremos? Que la que se vaya vuelva o la que se vaya no vuelva. La que sí que vaya... Es que no se sabe si la vuelva es que vuelva. No se puede decir que iba a pasar esto. Todo el mundo, ¿eh? Esto lo he dicho yo. Se tenía que llamar sorpresa, sorpresa, ¿no, Conquis? A mí no me jodáis. ¿Tienes claro? Sí. ¿Sí? Pues empieza, tío, ya está. Nos quitamos el marrón de la familia. Vale. Yo te mando aquí, Sandra, porque hasta ahora es con la que de aquí de menos afinidad he tenido. Y si creo que somos un equipo, lo quiero mantener un poco fuerte y... Listo, ya está. Yo, por ejemplo, a ir a te, porque es igual con la que menos he hablado también. No te he podido conocer. No puedo decir lo mismo. Vale. Vale, yo te nomino a ti y entre las que estamos aquí con las que menos creo que has ido con vosotras tres... Ya, es que no me gustan estas cosas. Ya. Yo, Ichi, también te voto a ti. Es que al final llevamos lo que íbamos de la aventura con la que menos afinidad o con lo que... Es que tampoco es afinidad. Yo al final he hablado con todas, ¿eh? ¿En serio? Yo creo que no me dejaba ninguna en el tintero. Pero, Teré, te lo siento, Maitito, pero creo que es con la que menos así he podido... No me caéis mal tampoco, pero creo que es con la que menos rollo he tenido. Dígamelo así, ¿vale? Vale. Yo te nomino a ti porque también igual es con la que menos. Yo sí que he hablado con todas y lo siento mucho, me caíste, me caíste a ti. Ya, bien, vale. No sé cómo vamos. ¿De votos? Dos. Dos. Uno. Uno y dos. Y uno. Yo realmente, Ichi, o sea, más que nada por afinidad y por eso el voto es para ti. A ver, yo sí que siento que tenía afinidad con todas, tío, yo soy mía así, entonces... Pero entonces no puedes decir que no tienes afinidad conmigo, cuando no estás diciendo que lo siento, ¿sabes? No, no, no. O sea, a mí eso no me vendeis la moto, por favor. No, no. A mí me vendeis la moto, por favor. No, no. pero no me vengas la moto, entonces que has tenido afinidad conmigo, que lo has sentido así cuando no me estás diciendo, pero... ¿Me metan? Pues precisamente por eso mismo te lo mía, o sea, que no siento lo mismo. O sea, ahí está, lo mismo. Está ahí de letal, ya está, listo. No, no, no te... Yo no te llamo, vas a ir. Dicho que no es perfecto. Yo siento afinidad con todo el mundo y en todo el mundo veo algo bueno, es verdad. Pues es que yo, la verdad, no tengo ni puta idea a quién decirlo si no os voy a admitir. Sí que es verdad que, yo qué sé, pensando luego un poco de cara igual a algo más práctico, de cara en la aventura, a alguien que me pueda dar algo, ¿sabes? O sea, alguien que me pueda aportar algo de mí en ese aspecto, creo, y lo siento en la J, o sea, no es nada, eso, ¿eh? No es nada personal. Bueno, te nomino, te doy tu nombre, yo qué sé, ya, lo que sea... Lo que sea. Sabes que no te decir un nombre. Entonces, bueno, la que me conoce ya sabe los valores en el deporte, me encanta el deporte, pero cuando yo me he metido en competición, una gana, una pierde. Yo mi voto es para ir a H. Lo siento, no puedo mirar que me hagan nada. No, lo siento. ¿Hay un empate entonces? Sí, hay empate. No, ¿tú no tenías dos? Tengo tres. Vale. ¿Y ella? Tres también. A ver, respuesta. 20,25. Pero tiene que estar escrito. Sí, lo he escrito. Vale. 20,25. No. 2,241, 3,13, 169. Más 45, 58. 58. ¿Qué pasa que no has venido ninguna vez? No importa, son 18. Luego menos 15. Luego 14. Más 9. Es que yo no se mate, macho. Me estoy poniendo muy nerviosa. ¿Qué número? Ah, el 5. El número 5, respuesta. 47. 47. ¿Seguro? ¿Caes? No. Venga, contigo. Le daba la raíz cuadrada y luego el rezo. Venga, venga, chicas. Vamos, la de Yumar. De momento la victoria está entre vosotras dos, ¿eh? Lide, Yanire, Yanire, Lide, vamos. Y Ani, se trata de hacer una operación matemática. No de jugar a la arena. Hacer castillitos, a tomarte, a tomar la sombra. A ver. El 7, Lau. El número 7. Hombre, ya no te salen decimales. Pero está mal la matemática. ¿Número 4? Sí. 7, número 4 y me dices que está mal. No, no, está bien ahora, pero está bien. Está bien, ahora sí. ¿Qué estabas? Estabas leyendo mal, ¿no? No, es que no me va a salir. 15 por 2, 30. 30 menos 33. Venga, venga, vamos, Yanire, que vas en cabeza. Vamos, Lide. Esto hasta que no termina, ¿eh? Hay que seguir peleando. Y ahora os va a Yumi. Vamos, venga, vamos, vamos. 13. A ver, tú eres número 9, respuesta 13. Sí. Ahora sí, ahora sí, Lide, ahora sí. Había que entender bien la operación. Venga, tenemos ya cuatro, ¿eh? Cuatro que se han ya clasificado para la cuerda. Y os recuerdo, es muy malo perder. Y quedan dos cuerdas, ¿eh? Acércate. Acércate. Número 4, respuesta 20. ¿Está escrito? ¿Está escrito? No. Lo tenemos que ver, ¿eh? Venga, venga, Yanire, que ya estás ahí en la mitad. Vamos. Bueno, venga, Yanire, que vas como un tiro, ¿eh? Chicas. Número 8, 22.5. No. Yanire, la primera que me dices y mal. Hay que continuar, venga. Os recuerdo, solo quedan dos cuerdas, ¿eh? Dos cuerdas quedan. Venga, ¿eh? A ver, número 4, respuesta 21. No. No. Pero, a ver, Andrea, mira bien la operación. El orden correcto de la operación. 3, 2, 3. Es la raíz de la operación. La operación, hay una manera de descubrir una operación, o sea, una raíz parada sin saber hacerla. A ver, Camila. Número 2. Número 2. 3. 3. 5. No. 1, 1. 1, ya es respuesta 1. Correcto. La respuesta era el 1. 2, 3, 2, 3. 4, 3, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Venga, vamos. 5 cuerdas ya de las 6. Está habilitadas. Queda la última cuerda. 5. ¿Sí? 5. 5. 6. ¿Cuál? 5, 6. 5, 6. ¡No! ¡Mira, llegamos a los 6 y 2! 8, 22. ¡No! ¡No! ¡Venga, Yanire, que estás a puntito! ¡Vamos, vamos, Yanire! ¡Aparezca, joder! ¡Ánimo! ¡Aparezca, joder! ¡Aparezca, joder! ¡No puede moverlo! ¡Aparezca, joder! ¡Amiga, joder! ¡Toray, diamante! ¡Aparezca, joder! ¡Vamos, Joder! ¡Aparezca! ¡Yanire, ganadora del juego de inmunidad! ¡Sí! ¡Joder, es que ricasco! ¡Qué ricasco! ¡Te prometí que lo iba a hacer! Y aquí, el primer día, demostrando... ¡Fama! ¡Sí! Bueno, y chicas, las que no habéis resuelto la operación, entre las cuatro, una es la perdedora. Lo tenéis que decidir entre vosotras. La perdedora de los trabajos, ¿sabes? ¿En serio? ¿Han dicho eso? Sí. ¿Y quién pierde las patas? ¿Y quién me he pedido? ¡Hasta! Igual, pero lo que más tenía es lo que me faltan. Yo no sé. ¿Qué no sé? Ah, bueno, a mí sí me daba, pero yo no sé si se estaba haciendo mala... No, no. ...la notificación o la... Creo que oí antes de... ¿Lide? ¿Lide, ¿no? ¿Lide? ¿Lide? ¿Lide está ahí? No. No, no. Todavía estoy, que no me lo creo que haya podido llegar hasta aquí, yo mareando. O sea, estaba cansada, pero no pensaba en parar. A lo mejor con las que hemos estado aquí, bueno, compitiendo, a lo mejor sí que me ven más fuerte o ven que soy capaz de hacer estas cosas y a lo mejor... Porque al final no nos conocemos. O sea, yo les puedo decir lo que hago en mi día a día y que entreno y demás, pero al final estas cosas no son cosas que hacemos a diario. Y yo no quiero posicionarme. O sea, que si me ven fuerte, pues está de puta madre, pero si no me ven fuerte o piensan lo contrario, pues también. O sea, yo voy a hacer lo mío. Cuando tengo que hacer lo mío, lo haré y lo intentaré hacer lo mejor posible. Y cuando sea en equipo, pues lo mismo. Lo hacemos a votación de nuevo. No, sí, sí. Venga, pues camino. Vale, pues yo no vino a irache. No, porque creo que es... Me emociono. Y creo que es como... A macho. Sí. Entonces emociones a mí. No, pero... Yo ya dije desde el primer día que... Pero yo era de bonito, o sea, porque me parece guay en el plan... El cariño. Yo nomino a irache porque la que le nominaba a ella antes y segunda votación... O sea, para repartir 55 años. Sí, voy. Yo... Yo... Marcacho Whitey te nomino a ti porque Ichis Miyamachu. Ya sabe, ella desde el avión. Sin más. Ya está. Yo también mantengo, lo siento. Además, ella ha sido mi compañera de cama. Y ella hacía, hacemos froti-froti y todo. Yo mantengo lo mismo. O sea... Mantengo lo mismo. Ichi. Vale, vale. Vale, vale. Yo Ichi. Pero no por nada, o sea... No, no, que no, que no. Sandra, que ni te preocupes. Irache... Vas a ir y vas a ir. Ya. Ichi. Ya lo puedo, tía, eh. Vale, vale. Con dos ovarios ahí, a muerte. Descárgate. Si necesitas descargar, suéltalo. No te lo quedes ahí. Y ve y te confortas. Va, va, va. Yo lo voy a dar todo. O sea, yo sé cómo soy y sé cómo compito. ¿Vale? Es Conquis. O sea, al final... Te puedes esperar todo. Yo sí que es verdad que... A mí me gustaría que me viesen competir también. O sea, me apetecía haber hecho juego de inmunidad porque... Puedo parecer así un poco, pues yo qué sé, que me cuesta más. Pero yo, cuando me pongo a competir, soy muy cabeza fría. Eso... O sea, compito. Hombre, tantos votos no me esperaba, la verdad. Tantos votos no me esperaba, pero... Pero bueno, también ha habido empate. O sea, me refiero... Ha habido empate, luego se han cambiado votos... Más o menos, quien me ha dicho que no me lo esperaba y quien me ha dicho que sí, también me lo esperaba. O sea, al final he podido estar más con unas personas que con otras. Y... Y ya está. Y la que está en la misma situación... Sí. ¿Entiendes que se está haciendo? Sí, sí, sí. Me ha podido incluso sorprender un poquito porque podía verme un poquito más en... Pero bueno, he sentido muchísimo alivio, pero a la vez hasta el último momento he sentido lo mismo que Irache. Y sé cómo se puede sentir ella y sé cómo me he sentido yo. No es agradable. De la gente que me ha votado no me ha extrañado, porque podían votar a cualquiera. Es la primera votación, entonces a alguien tienes que nominar. Incluso ha habido algún voto que me ha sorprendido gratamente. Es que tú y yo te dicen que sí, pero claro, en ese momento yo al final... Y me dicen que es eso, pues por eso te dicen que a mí no me vendan la moto. Y me dicen, hey, pista, ¿por qué estás diciendo tú? No creo que sea afiliado. O sea, ¿qué has dicho? Y de repente, bueno, pues yo a ti. Yo pues me estás vacilando. Por eso, cuando me han dicho la de la palabra mía, digo, es que no sé qué te ha afiliado, ¿no? Es de lo que hayamos sacado de cada una. Y de ti he sacado el copón, y lo voy a decir así, o sea, el copón, pero como de todas. Claro, efectivamente, hombre, porque cada una al final aporta una cosa. Ha sido muy bonito. Bueno, a mí me ha gustado mucho. Lo único, pues eso, o sea, si no haces bien las matemáticas, no tiras. Pero en sí me ha parecido muy bonito. Me alegro muy bien por las que han podido darlo todo y listo. Es lo que hay. No me tocaba a nosotras cuatro. Pues eso. Yo me alegro un montón por mis compañeras, que sobre todo felicidades a Yanire y las demás que han ido a la cuerda, o sea, súper orgullosa. Sí que es verdad que me da bastante rabia que, o sea, cuando explicas la prueba, por lo menos saber que una ecuación es lo que es. O sea, es lo que hay. Nos tocaba algunas perder y me ha tocado. Ninguna. 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 No tengo ni idea. Que cada una sea libre. No hagamos ningún pacto de nada porque no vamos a poder. Que cada una sea libre. Que diga una persona sabiendo que nosotras entre nosotras no nos queremos nominar. O sea, no nos queda otra. Ya. Y pensar... Que no la hacemos de mala fe. Claro. O sea, que es un juego y... es que no sé. Y que al final que cada una dé el motivo que quiera dar. Es que no lo sé. Es que no nos queda otra. No sé en qué me voy a basar. Eh... Es difícil. Porque todas, cuando hablábamos, eh... decíamos que nos costaba mucho tener que elegir a dedo a una. En mi cabeza ahora mismo piensa muchas cosas y a la vez piensa nada. O sea, es como que no sabría. Ahora mismo me dicen nomina a alguien y no sabría a quién nomina. O sea, no... No tengo... Tenía unos nombres en mente pero precisamente no son ninguna de las cuatro que nos hemos quedado sin poder llegar a la cuerda. ¿Empezamos o qué? Ay, no. Bueno. Lo siento por lo que voy a nominar. Pero lo hago porque... Viendo lo que vimos, pues digamos, fue la que menos quedó en la probación matemática. Cami, lo siento. No. No lo hago sino porque, claro, lo que he visto allá, digamos, fue la que quedó en la prueba matemática un poquito y no quiero, digamos, nominar a otra que casi lo logró porque se lo curró. Yo, personalmente, o sea, yo sí tengo un caer en mi nominación. Yo quiero que lo sepas y sé que no te va a valer para nada. Yo, eh... Es porque tengo... Pues he pasado más tiempo igual con ellas que contigo. Pero no quiere decir que yo contigo me haya... Yo lo he dicho antes en cámara, ¿eh? O sea, me parece una tía increíble. Y he dicho, me has ayudado al llegar al agua y todo. ¿Vale? Pero que es un juego y ahí toca nominar. Pero... De verdad. O sea, no quiero... Yo... Igual es exclusión, ¿sabes? Igual no es nominación. Yo espero que no sea exclusión. Yo creo que no. Yo creo que es... No, yo escuché nominación. Es nominación acordada, Camila. Sí. Yo escuché nominación. Porque dijo, ya ves cuatro y una gente tiene que... Entre seis tiene que nominar. Que sabía que me iban a nominar porque no se mates y ya está. O sea, creo que aquí realmente no hay ninguna justificación posible porque es lo que digo porque no... O sea, nos llevamos bien las cuatro. Hay gente con la que pasas más tiempo o menos tiempo. Ella ha luchado igual que nosotras. Escúchame, Camila. Has luchado igual que nosotras, ¿vale? Eso que lo sepas, mi amor. Y yo no creo que sea una exclusión directa. No te vas a ir. Yo no creo que sea una exclusión. Y sé que no te vale nada. La otra prueba no va a ser matemática y lo vas a aceptar. Yo sé que no te vale nada, Camila. A ver... Yo ahora mismo, sinceramente, lo hago por descarte. O sea, por lo que mis dos compañeras han nominado. También a Camil. Pero yo no quiero que se lo tome como algo personal. Porque yo sé que tiene mucho que demostrar. Yo ya lo sé. O sea, le vas a dar todo, pase lo que pase. Yo creo, sinceramente, que hay un duelo. O sea, porque tiene que haber un duelo. Tiene que haber un duelo. Tiene que haber un duelo. Sé que no, Camila, no te vale, pero es una tía. Sabes de cuerdas, sabes de escaladas, sabes de todo. Y sé que jode porque si no llegas a la operación, seguramente igual estabas arriba tú. Eso es. Eso es. Estabas arriba tú. Eso que lo sepas. Te puedes esperar aquí cualquier cosa. Sí, sí, sí. Que me pueden expulsar. A Ruki le dijeron que le expulsaron. Puede venir Julián y puede decir que me expulsan, ¿sabes? Pero no pensemos en que se va a ir. No. Es que hay que pensar en lo peor. No. A mí ahora mismo. Como he dicho. La que gana, elija una de aquí para que se vaya con ella el rico y se vaya sola. Toma, ¿alguna quiere el machete? Lo dejo donde los cojos. ¿Vale? Mira. Mira qué collar. Ya, yo lo veía, lo odio. O sea, sí. Hola, chicas, otra vez. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Antes os dejé unos deberes, unos deberes muy importantes. Necesitaba un nombre y a eso vengo. ¿Quién es tu irache? Yo. ¿Estás conforme? ¿Eh? ¿Conforme no vas a estar? Conforme, ¿no? Pero... A ver. ¡Guau, sí! ¡Qué bien! ¡Qué contenta estoy que me has nominado! No lo sé. ¿Y por qué te han votado sus compañeras? Por afinidad... Porque... Yo qué sé. ¿Te ven un poco más lejana del grupo que otras? Sí. Igual sí. A ver, ha tenido tres votos. Tampoco son tantos. O sea, los suyos y los suyos han sido tres y tres y ambos han sido por afinidad. ¿Sabéis lo que significa? Desde luego este voto no es bueno. No, no. Mucho menos. En principio... Pero por lo menos hay duelo, ¿no? Sí, tiene el collar. Tiene el collar. No se sabe. Pero en principio parece que eres la más prescindible del grupo. Sí. No creo que sea así. ¿Pensabais que le estáis nominando para algo bueno? No. Os he dicho que era muy importante y evidentemente esto es muy malo. Claro. La elegida eres tú. Vale. Pues la más prescindible del grupo. Sí. Bueno, pues sintiéndolo mucho, voy a poner el collar. Ya iréis viendo lo que depara, iréis teniendo más información. Vendrán vuestras compañeras. Entre vosotras, lo demás, todo está genial, todo muy bien. Sí. Sí, ahí estamos haciendo la chacol. Sí. Con taquicardia todavía. Sí. Todo perfecto, no hay enfrentamientos, todo es un mar en calma. Por ahora sí. Tú te ríes mucho. No me río por lo que has dicho, joder, que no hay enfrentamientos, todo es un mar en calma. Está un poco revuelto, es más. Ah, no. ¿Estás revuelto o no? Yo siempre estoy revuelto. Siempre. Si no, pues para aquí. ¿Señor y firrazo, no? No, a ver. No ha sido ricirrazo. A ver, es que yo soy... A ver, pues soy muy burrito expresándome. Entonces, a la hora de que me dicen, pues luego lo hemos hablado y ya está. ¿Con quién ha sido? Con Terete. Que de repente, pues nada, pues si yo le he dicho, pues tengo menos afinidad contigo, pues bueno, pues yo a ti. Y me dice ya. Pues yo no lo siento así. Y luego me dice, bueno, pues yo creo que contigo no he tenido tanta afinidad. Entonces le he dicho, que ya no me vendas la moto, salta, otra cosa, pero no me digas lo de la afinidad cuando encima me estás diciendo que has sentido que has tenido afinidad conmigo. Pero bueno... ¿Te has vendido la moto, Terete? No, yo creo que la palabra no es afinidad. O sea, yo creo que al final todas nos llevamos dentro de esto. Nos hemos conocido. Está claro que todas le queréis un montón, todas ahí. Pero mira, ¿cómo le sientas? Entre todas las que tenemos afinidad, al final tiene que salir una. O sea, los síntomas son así. Pero bueno, aquí os daréis cuenta que ya estáis jugando. Yo veo que Irache está contenta. A ver, contenta, contenta tampoco de... Las compañeras ya están jugando. Vale. En general, la primera decisión era importante. Tomás que ya una decisión. Aquellas están de momento igual libres. Vosotras una en peligro. Igual están... Es un esto entre ellas, es una competición entre ellas y la última también está en la de la mierda. No. Una nominada. Ah, sí, correcto. Bueno, el campamento. ¿Por qué habéis hecho el campamento ahí? ¿En qué habéis basado? Ya teníamos palmeras cerca para hacer un techo. Eso. Pensáis que la ubicación del campamento da igual. Eso es. Vamos a dormir aquí. Los mosquitos no van a cualquier sitio, ¿eh? Pero cuanto más a la playa, menos mosquitos. ¿Tenéis alguna calzada o si estáis descalzados? Yo... ¿Ha sido la más lista o qué? No, la más tonta. Vete a saber. Yo de momento me quedaría con lo que llevas tú. Pero ¿y por qué no nos estás puesto? Pero porque ahora las he dejado para que se me sequen un poco. ¿Tenéis algo o estáis... Yo le he dejado a Ani para que competiría. Una camiseta. Yo le he dejado a Ani. Bueno. Yo no me cambiaba por vosotras. Descalfas. Era una noche. No sé si os habéis dado cuenta. Ya os lleváis aquí un par de días. Lluve todas las noches. Mucho. Mucho. Mucho demasiado. ¿Habéis puesto entre las palmeras... Los cocos. Bueno, la primera noción así, unas palmeras, lo voy a decir. Hay mucho peligro debajo de las palmeras. Por los cocos, ¿no? Los cocos no es broma. Vosotras mismas. ¿No estáis unos cascos...? Tenemos que ir a hacer techo también. Bueno, chicas. Pues nada. Aquí lo más importante era... La nominada ha sido tu irache. Voy. Recordarte que estás en peligro. Y eso no es bueno. ¿Vale? Vale. Pues nada. Nos iremos viendo. Venga, chicas. Adiós. 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 Pues nada, tía. ¿Qué? ¿Pero no te dice si puedes llevarte a alguien o no? No te ha dicho nada. Si todavía tienes que hacer así, ¿sabes? Y así le mola. Si todo lo demás son troncos, ¿sabes? Sí. O sea, son troncos. En realidad en este no hay troncos, ¿eh? Adiós. Porque es pequeño. Agárrate eso y te iba a decir, joder... Pero bueno, no sé. A ver, al final vamos a tener la que hacer en troncos. Me he puesto como muy tensa. No sabía mucho. O sea, cómo reaccionar, ¿no? Al final tienes un montón de nominaciones. Bueno, un montón. Tres nominaciones. Te vas a jugar y irte a tu casa. Va, pero no me lo... O sea, no me lo tomo a mal. Las nominaciones en sí me da igual. Yo ahora lo que me centro es que voy a competir. ¿Contra quién? Ni idea. Porque puede ser con alguien que no he visto en mi vida. No sé, ni buen, malo. No sé. Ahora no estoy nerviosa, la verdad. Tío, yo me estaba volviendo loca. Y digo, ¿qué pasa? Ya no sé multiplicar ni sumar. Digo, ¿qué coño? Si es más tres... Buah, la pelé por nada. Era dos de dieciocho. Igual estoy diciendo mal la raíz cuadrada. Es que ya me estaba volviendo loca. Que no había ningún paréntesis. No, no tenía, pero se... No se hacía difícil. No, pero que estaba mal. Que así no es la matemática. Estaba mal. Así no es la matemática. Es que no se suma así. Y si no se pone paréntesis. Y ya está. Y se entiende. Y ya está. Y ya está. Aquí va, aquí está. No es nada, eh. Son montículos que hay. Pero los montículos que hay los hacen los animales, Reina. O sea, no los hace la naturaleza. Bueno, sí, la naturaleza, los animales. Esta es la espalda. Se gira todo el rato. Bueno, pues, mira. Se gira todo el rato. Eh, eh, Sandra, me va a apuñalar Terete por la espalda. Acabo de llegar y... Como que conmigo no tenía tanta afinidad como que con otras, por estos días y así, que sí hemos estado ambas dos con todo el mundo. Yo creo que, claro, yo como le he dicho que no teníamos afinidad, según ella, dice que sí pensaba que tenía afinidad, pero claro, luego de repente me dice, entonces, como no hemos tenido afinidad, te nomino a ti. Entonces, claro, por eso le he dicho, a mí no me vendas la moto, dime por qué me nominas y pista, no me digas que tengo afinidad contigo cuando luego tú me estás diciendo que es con la que menos afinidad tengo. No, es más llevarte más o menos, o sacar de una persona más que te va a aportar en la aventura o menos. No quiero decir que ella no tenga nada tampoco, pero claro, ella eso, se la tomó como ahí va, me estás diciendo ahora que sí, pero que no, entonces, sí, como si fuera una apuñalada. ¿A dónde tal? Porque parece igual una tontería, pero no puedes pegar en cualquier lado, ¿sabes? Exacto. Tenemos que terminar de hacer el techo. Sí, eso es. Y tenemos que empezar a hacer el suelo también. Y tenemos que empezar a hacer el techo. YANIRE. YANIRE, ¿dónde está? Ahora no, YANIRE. A ver, aquí lo digo. ¿Qué chicas, no sé si lo digo. ¿Qué chicas? ¿Qué chicas? ¿Qué chicas? No, no. ¿Qué chicas? ¿Qué chicas? ¿Qué chicas? ¿Qué chicas? Nadar, YUMAR. ¿YUMAR? ¿Éramos nueve y había seis YUMARs? Ah, y Operación Matemática, porque me olvidaba lo peor. Primero era nadar, Operación Matemática y YUMAR. A ver, las seis han ido, ¿qué pasa? Sí, contadnos, contadnos un poco, chicos. Eran seis YUMAR, entonces éramos nueve en ESCAC. Por números no encajábamos. Y hemos subido cinco en ESCAC y han quedado cuatro fuera. Y luego nos han llevado a una playa y entre las cuatro han tenido que nominar a uno. ¿Y sabemos si esa persona está expulsada? No. No. Hemos tenido que pedir una persona que vaya a duelo. Pero claro, no sabemos si yo voy a duelo contra el chico que haya perdido la prueba y tú vas a duelo contra el chico que hayan nominado a ellas. ¿Las dos contra los dos o...? No sabemos nada. Ah, bueno, eso, ¿Yani? No sabemos nada. Ha ganado. Ha ganado y se ha pirado. Vale. ¿Y quién es nominado? El rico es muy guay, que coma por todas. Nos hemos quedado... ¿Y qué tal? Andrea, Camila, eh... Nos han quedado cuatro. Andrea, Camila... Eh... Y... Vale, mucho. ¿Y por tu AITAD, joder? ¿Y el abuelo? Por tu abuelo. Por tu abuelo. Venga, hostia. Te está viendo. ¿Te está viendo? No, ya está. Ya está. Una raíz. Más. Por Dios. Por mí, eh, que te reviento. ¿Te acuerdo? Te reviento, eh. Te lo digo en serio. Te reviento, vamos. Ya está. Ya está. Sácame esa barra. Sácame la mala hostia. Quiero salvar la hostia. Sí, mala hostia a lo mejor. Venga. ¿Eh? ¿Eh? La primera prueba no es todo, eh. No, no, tía. No te vas. ¿Qué tal? No. Nada, que me he bloqueado con las mates y fuera. Es que no siento nada ahora mismo. Estoy así. ¿Qué se va a hacer? La chica que se come demasiado en la cabeza con todo, que no confía en sí misma y, pues, bueno, intentaré demostrar lo que hago en el estado. Entre la prueba esa que nos están contando, que estamos flipando, y luego también a nosotros, pues, que nos ha pasado también el rollo de que hemos tenido que nominar y tal y cual, es que al final todo, al final, pues, eso, que la hostia nos iba a venir. Estaba claro, o sea, la hostia iba a venir. Por todos lados. Por todos los lados. Estaba claro. ¡No! ¡Vaya, Dani! ¡Dale, dale! ¡Vaya, Dani! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh Sayani! ¡Eh! ¡Eh Sayani! ¡Eh! ¡Eh Sayani! ¡Eh! ¡Eh Sayani! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Dale, dale! ¡Ven a ese culo, Yanni! ¡Qué grande! ¡Tú también te he visto ahí! Yo creo que esto es empezar bien la aventura. Pues al final también te da como más ánimos de decir, joder, pues mira, si he hecho esto, ¿no? Pues igual puedo seguir dando el callo y hacer un buen trabajo y espero que sea ya de equipo. ¡A ver, sentimientos, sentimientos! No me merezco ningún trato especial ni nada, o sea, ni quiero tampoco. O sea, esto, o sea, he ganado, estoy súper contenta, pero ya está, ya que se quede ahí porque la aventura sigue adelante. Muy guay, tenemos un techo. Llegar y ver que tenemos un techo donde acobijarnos. Queremos esterillas, ropa, calmarla, ropa mojadita... ¿Dónde está? Para que el agua resbale, porque si pones en recto hay charco. Vale, es que hemos puesto ahí un tronco, o sea, hay un montón de hojas como para quitarlas, ¿eh? Y hay que hacerle... ¿Más fuerte? Me dan miedo a fallar. ¡Mais, vais, vais, vais! ¡Mais! ¡Olé! ¡Ay, tiene agua también, eh! ¡Ves, se tiene agua, bébela! ¡Se sabe buena! ¡Qué asco! ¡Sí! Pues entonces, ¿qué estaba pasado? Ya te lo he dicho, ya está pasado. ¡Ay! ¡Dale! Está duro, ¿eh? ¡Dale! Nada, ese está muy duro, creo que está malo, ¿eh? ¡Ay, tiene un montón de hojas también! ¡Tiene agua! ¡Tiene agua! ¡Claro! ¡Ay, se está perdiendo, bebé! A ver, pon la boca. A ver, te lo echo. Que pruebe yo, ¿no? ¡Cuidado, eh! ¡No! ¡Del machete! ¡Pero está roñoso! ¡Ah! ¿Está buena? Sí. ¡Claro! ¡Sí! ¡No está mal! ¡Agua de coco! ¡Ay, pon un poquito, chicas! ¡Vay, bye! ¡Cae del machete, eh! Sí que es una chica que no me quiero ir hoy, joder, sería una faena muy grande y pues que voy a dar mi 100% en el duelo porque en el juego no le he podido dar por las mates, o sea, se me ha quedado como esa espinilla de decir, o sea, no he podido acabar un juego por eso y el duelo espero que no sea así, o sea, poder dar todo y demostrar y llegar hasta el final y si pierdo que sea pues porque me he quedado sin fuerzas o porque me da una hostia al competir y no puedo seguir, pero no porque no puedo acabar el juego. No me quiero ir, o sea, estar aquí ya es un sueño y quiero demostrar demasiadas cosas y irme hoy sería como firme como una tarea sin acabar, entonces no me puedo ir ahí a casa. A mí me está resultando muy complicado esto, ya sabe que vengo a esto y demás, pero nominar, ver a una persona llorando, cara de sustos... Me acabo de gestionar. Yo he tenido más tiempo para pensar que ella, o sea, tú acabas de venir una prueba de inmunidad y estás como al final asimilando y yo ya he hecho ese proceso, pero creo que las dos vamos a ir a muerte, o sea, si es que lo que me gusta a mí es que las dos vamos a ir a muerte, tío. Vamos, pero vete por ahí que si no te haces daño. ¿Pero por qué no tengo unas putas zapatillas? ¿Quieres las mías? No. Pues porque os habéis quitado todas las zapatillas y yo he subido con esas. O sea, que así las putas matemáticas. Viene nuestro zóler. Me lo he dicho que venía alguien. ¡Ay, trae cosas! ¿Dónde viene? Trae comiditas. ¿Sacos? ¿Viene con algo? ¡Igual es comida! Yo prefiero zapatillas ahora mismo. ¿Qué tal? ¿Todo bien o qué? Sí. Por ahora bien. Bueno, veo que estáis activas por lo menos. ¿Habéis hecho un...? ¿Un qué? La cabaña del tío Tom. Bueno, que os sirva. Lo importante es que os sirva y ya está. Entonces, para organizarnos un poquito y para visualizarlo todo bien, las cuatro perdedoras, levantar la mano. Mira, casualmente estás ahí. Perfecto, mira. Ya está. Así lo visualizamos. De verdad, pues no habéis conseguido hacer la operación matemática, por eso no habéis tenido acceso a la cuerda y habéis sido las últimas en este juego de inmunidad. Cosa que no es buena, evidentemente. Entonces, os he dicho, no habéis ni tan siquiera que se ha arrancado lo que es la prueba, el juego, las cuatro perdéis, pero yo necesito un nombre. Entonces, la decisión nos compete a vosotras. No sé en base a qué, yo necesito un nombre y saber el motivo. Entonces, ya me diréis. No funciona. Perfecto. Hemos dicho Camila, hemos hecho en base a, no teníamos ningún tipo de razón, en base a la definidad, igual. El tiempo que hemos pasado, pero realmente es lo que hemos dicho. Camila, nos llevamos bien con ella, no tiene nada que ver. Menos mal que os lleváis bien con ella y la ponéis en peligro, porque os lo he dicho, no es para nada bueno. No es bueno, pero había que escoger y es que en la misma situación que Camila vamos a estar todas, entonces... Vamos a estar. Ah, pero yo, por ejemplo, la habría nominado con otro motivo. Es que claro, hay que pensar que esto no ha hecho más que arrancar y hay diferentes posibilidades, hay un futuro, eso es sí o sí. Entonces, tenéis que empezar a pensar, que sois conquistadoras. Y un conquistador no es simplemente el que sube en yumar o el que es muy fuerte o el que... No, no. Las decisiones son fundamentales. Un buen conquistador es el que sabe a dónde va y la estrategia es fundamental. Entonces, tú, por ejemplo, ¿qué hubieras...? Yo habría nominado a la persona, por ejemplo, que, en mi opinión, ha llegado última a donde estábamos luego todas con la operación matemática. Esa era... eras tú, por ejemplo. Sí. Y luego has defendido. No he podido ni decirlo porque ya me han nominado las tres y digo, pues ya me voy yo. No me han dado la oportunidad de decirlo, no sé. Me han dicho las tres su motivo, su motivo era el mismo. Sí, sí. Y el resto, por ejemplo, ha comentado lo Dani, que ha sido de las últimas en llegar a... A la parte de Nado. Claro. A la mitad me dejó un poco el pie y bueno, me asustó llegar. Sí. Y de ahí la operación matemática también, pues fuimos las cuatro que nos costó y bueno, nos tocó... Y especialmente, ¿no? Porque no te he visto muy activa en la parte de la matemática. Que sí, porque claro, yo me la estaba haciendo y como sabía que me había equivocado, pues volvía y la hacía. Bueno, y el resto, de las que estabais implicadas, Andrea y Viviana, el argumento de Camila, ¿qué os parece? A ver, yo entiendo la situación de Camila perfectamente. Porque eres fuerte, ¿eh? Sí, totalmente. O sea, totalmente. A ella todavía le falta mucho por demostrar. Entonces, que no se derrumbe. Yo no sé cuál es la situación en la que está viviendo ella porque no la estoy. Mala. No estoy en esa... Seguro, eso seguro. Mala. Pero teníamos que tomar una decisión, nos ha costado muchísimo a todas. Muy rápido lo habéis tomado, ¿no? No, no, no. Rápido. ¿Habéis arrepentido de la decisión? Nunca hay que arrepentirse de lo que uno hace, ¿no? Al final era el momento. O sea, ya le hemos dicho a Camila que no se lo tome personalmente o por lo menos por mi parte porque es juego. O sea, es que podría haber sido yo perfectamente porque yo tampoco he resuelto la ecuación. O sea, quiero decir, ninguna de las cuatro. Bueno, efectivamente, el juego es estrategia. Bueno, boys. ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿Qué te parece? Creo que tienes buenas migas, ¿no? Camila. A ver, pero yo en cosa de cuatro no me puedo meter. O sea, yo ahí, ¿qué voy a hacer? ¿Es tu equipo? Va ahí, joder. Pero yo no estaba, jolina. Somos equipo petacero. Sí, sí, sí. Vamos petacero. Está muy bien pensar en el futuro, especular, que normalmente nunca acertáis, pero no es así. O sea, va a dar todo por si es una campeona y porque vale y ya está. Y si no, ella le ha dicho que la voy a reventar. Como no vuelva, la reviento. Pero ¿cuántas veces he escuchado yo eso? Es tan fuerte que va a volver y no volvió. Ya, y luego no vuelve. Pues ya, ya, que yo sé. Claro, si vas al peligro, pones el riesgo de no volver. No puedes hacer nada. Cuando está aquí no sabemos lo que ha pasado, entonces es como que obviamente respetamos su decisión porque entonces no estamos en su situación. Eso es lo que iba a decir yo. Es como nuestra nominación, por ejemplo, a Idache, que al final a ellas igual también les puedes o sentar mejor o sentar peor, pero al final tampoco estaban en la situación. Entonces no tienen ni bondivoto. Lo que tenéis que hacer es aprender de lo que pasa. Si acertáis, vale. Y si no acertáis, corregir. Ah, también. Bueno, la decisión ya está tomada. Tú eres la persona que va a estar en peligro. Mira. Mira, es un collar muy bonito, pero... Bueno, para gusto hay colores que dice, ¿no? Pero bueno, esto... Tus amigas te han nominado y te acaban de poner en peligro. Así que bueno, Camila, has estado llorando pensando que te ibas. Sí, porque soy una chica que yo me rayo muy fácil y me como la cabeza a muerte, o sea... Te imagino que al ver el collar de Idache habrás dicho... Respira un poco, ¿no? Yo pensaba que iba a salir otra nominada. Cuando he visto Idache no pensaba que iba a ser ella. Sí, pero el hecho de que ya ves un collar y dices, oh, estoy aquí... Pero por lo menos no te... Por lo menos no me voy a casa directa. Eso es. Yo es lo que le he dicho. Cuando le ha llegado he dicho, por lo menos no nos hacen lo de la Ruti. O sea, tenemos tiempo de competir y de mostrar. Bueno, o en vez de uno si van dos. Aquí nunca en la nave. Que no es el caso. Bueno, no sé, no, pero... No estáis fuera de la aventura. Ya, por lo menos... Por lo menos jugamos. Exacto, estáis en peligro. Y si bien hasta ahora habéis intentado dar el 100%, pues luego os tocará dar el 200%. Bueno, y quien ha dado hoy el 100%, no sé, pero lo suficiente como para ganar es la gran Jardín. ¡Bien! ¡Bien! Lo primero, cójale culina, que es tuya de momento, de momento. Una victoria en el Conquist con tanta gente no es fácil. Es tu momento, dedícaselo a alguien, haz lo que quieras, pero disfrútalo. Que igual es la primera y última vez que lo haces. ¡Cuánto! 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 Bueno, ¿a quién se le dedicas o qué? Se le dedico a mis amigas, a mi novio y a mis padres. ¡A todos! ¡Qué bonito! Antes muerta, qué sencilla y, aparte, guerrera total. Sí, se intenta, se intenta. Bueno, pues, venire, ¿te gustan los collares? Pues no. ¿No te gustan? No. Según cuál. Según cuál. ¡Ganadora del cuerpo, inmunidad! Por lo tanto, una semanita tranquila y una semanita que seguirás. ¡Venga! 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 Ya has arrancado. De una manera espectacular. No sé si en tus mejores sueños pensabas con un arranque así. No. No me lo imaginaba, la verdad. Nos imaginábamos muchas cosas. Pero lo último que me imaginaba era, o sea, cogerla y corriña, la verdad. Yo... ¿Vas a decir una cosa? Espectacular. Yo no sé cuánto humor has hecho en tu vida, pero lo que has hecho hoy ha sido una auténtica desilusión. O sea, me he cansado. Era largo. Sí he cansado. Pero... Es que sí me he cansado. Era súper largo e intentaba, más o menos, mantener el mismo ritmo. O sea, yo miraba para arriba y solo quería terminar, porque se me estaba haciendo eterno. ¡Ganadora! Continúas una semana. Tienes la sonrisa ahí. No sé hasta cuándo te va a jugar. Ya, ya, ya. Porque el hockey no solo es juego. Pero bueno, y ahora tienes un premio. En realidad, hay dos premios, pero solo puedes elegir uno. Vale. Uno es, para ti, individual. Y es fundamental en un programa de supervivencia. Y el otro también es para ti. Lo vas a poder llevar hasta que te vayas a casa. El uso lo haces tú, aunque puedas compartir, digamos, el fruto de sí. ¿Vale? Entonces, por un lado tienes, para ti, intransferible, y que no puedes compartir bajo ningún concepto, este saco de comida, que es gasolina. ¿Gasolina? Ah, bueno. Gasolina para el cuerpo. Aquí ha habido gente que ha estado ocho días sin comer. Y compitiendo. Estoy nerviosa. Aquí tienes un pedernal, que es otro elemento fundamental también en la supervivencia. Para hacer fuego, ahuyentar en parte mosquitos, jejenes o todos los bichos que pueda haber por aquí. Si hay comida a calentar, pero es solo para ti. Esto lo vas a llevar contigo, en los bolsillos, hasta que te vayas a casa. El fuego lo vas a hacer solamente tú, si eres capaz. Y luego ya una vez que está hecho el fuego, sí que el resto puede compartir. Bueno, tú decides si quieres compartirlo o no, pero esa posibilidad sí hay. Entonces, piénsatelo, porque está muy bien ser solidaria, porque al final aquí gana solo una. Aquí solo gana una. Y todo lo que sea debilitar a la contraria es un beneficio para ti. Pues te doy mucho cuidado, piénsatelo. Piénsatelo bien, Janine. Te voy a dar un minutito, piénsalo. O sea, yo tengo una pregunta. O sea, a todas nos tenéis que dar en algún momento de la aventura comida. No cuentes con eso, tú siempre ponte en la peor. Te estoy diciendo, te estoy diciendo que ha habido gente que ha estado muchos días sin comer. Vale, la comida. ¿La comida? Sí. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. No. Nada, fuera a pedernar. Pues ya está. Fuera a pedernar. Aquí tienes tu comida. Entonces, está claro, está claro que has pensado en ti, ¿no? Sí. ¿Y el grupo te importa poco? No. Me importa mucho, pero creo que ellas se ganarán también su comida. Sí, que sí. Está muy bien hecho, Janine. Sí. Mira, tampoco hay que hacer aquí un Fran de la jungla, pero ¿dónde estáis? De la jungla. ¿Cómo estáis? ¿Dónde estáis? Ya, desnudas en los haitises, prácticamente. Y aquí, al atardecer, ¿qué pasa? Mosquitos. Aguantaremos. ¿Y qué más? Lluvia. Ah, ¿y qué más? Serpientes. Podemos estar aquí y peligrosos. Y lo he dicho, el fuego ahuyenta esos dichos. Da igual. Vale, pero es que no sé. Y al final la comida, ella ha ganado, se lo merece. Eso sí, le diremos que para comer la lata se va a la vuelta. Sí, te parece que se vaya para allá. Que no nos mire. Sí, sí, sí. Que se vaya lejos y pista y ya está. Sí, sí. No sé qué va a deparar la aventura, pero me da que en algún momento de la aventura os diré, ¿os acordáis del pedernal? Sí, sí, sí. Seguro que lo voy a recordar. O sea, debe ser mañana cuando aparezcamos llenas de mosquitos. Pero si hubiera elegido el pedernal, yo voy a decir que sí. O sea, Julian, tú siempre machacas con todo, así que hagamos lo que hagamos. No, a ver, o para ti o poder compartir con los grupos. Esa era la decisión y creo que ha sido bastante claro. Sí, Julio. A ver. Es que recasco. ¿Yanire? Este ha sido el premio. Pero es que por ser ganadora del juego, que has arrancado con mucha potencia, has conseguido ganar, has conseguido la inmunidad, tienes comida, gasolina que el resto no va a tener. Y aparte, tienes otro premio. O marrón. Depende cómo lo vives. Y es que vas a seguir jugando. Y puedes debilitar a quien tú quieras. Porque me tienes que decir un tercer nombre. El nombre de la tercera nominada y también va a estar en peligro. Piénsatelo bien. Está muy bien el colegueo. Los primeros días todo jiji, jaja, todo está muy bien. Pero a la mínima también van a ir a por ti. Te lo garantizo. Ya, ya. Piénsatelo bien. ¿Ahora? Hombre. Mira, te voy a dejar un tiempo. Te voy a entregar este collar. Piénsatelo. Porque es el primer día, ¿eh? Sois novatas en este y tal. Voy a ser un poco bueno. Piénsatelo bien. No sé si es verdad que eres el poli bueno, oye. No, hasta ahora no sea mala noticia. Esté regalando cosas. No, no. Las decisiones malas no habéis tomado vosotras. De momento yo estoy siendo bueno. No estoy siendo como el otro. O sea, de momento estoy siendo bueno. Entonces, Yanire, atenta, mírame. Piénsatelo. Un nombre y le colocas el collar. Entonces tendremos ya tres nominadas. Tres personas que van a estar en peligro. Tres personas que van a hacer un vuelo. Entonces, esas tres duelistas elegirán un ayudante. Y las seis iréis al lugar del vuelo y estaremos ahí esperando. Hoy también. Hasta ahí puedo leer. Vale. Cuanto más alargues, más van a sufrir. Vale, vale, ya está. Si quieres hacerla sufrir, que sobra. No, es que no lo tengo nada claro. Por eso no. Tómate tu tiempo con calma. Que no es una decisión cualquiera. Porque el futuro de alguna está en tus manos. ¿Eso es difícil? Sí. Y también el tuyo, ¿eh? Y también el mío. Piénsalo. También el tuyo. Entonces, lo meditas, tomas una decisión y nos veremos ya directamente. En el duelo. Vale. ¿De acuerdo? Y nada, pues... Solo espero que no llueva. Déjanos la camisa, ¿no? Porque en este camamento va a hacer su selección sí o sí. Ojalá aguantéis todas lo que os viene. Ojalá. Yo me alegraría. Vamos. Estaría súper orgulloso de todas. Pues igual sois solidarios algún día y 20. Sí. Segurito, ¿no? Que aquí habéis venido a probaros vosotros. Entonces, chicas, Euchi Goyari. Ánimo, que no hace falta. Y la fuerza está aquí, ¿eh? La fuerza está aquí. ¿Vale? Venga. ¡Aún! ¡Aún! ¡Aúdame! 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 ¡Ya está! No te rayes. Dale, a ver. Pinchame. Una mascarilla. No sé. Estamos quedando dos miradas. No sé, igual que es que vuelva. Yo qué te. No sé si que vuelva una, dos o... Ha empezado un poco con eso. Pero quien mande es igual, no volvemos dos. O vuelve una. O yo qué sé, ¿sabes? Es que tú tienes que ir a una, yo creo, ¿eh? Es que no tengo ni puta. Yo ahí ya, no te decía, yo te voy a decir, mira, coge, te vas para allá sola, lo reflexionas, lo piensas y dices, oye, tengo la decisión tomada. Y fuera, o sea, que nadie te coma la cabeza, ¿sabes? Es tu decisión. Tiene que dar la pobreza. Ya, eso te iba a decir. ¿Tiene que dar ya la decisión o no? Supongo que aunque no lo diga a la primera también a la que hay. Sí, lo denominado se lo dirá, yo creo. Nosotras nos estábamos quejando de, va, qué putada hemos tenido que hacer, que qué mal lo hemos pasado, que no sé qué. Eso es mucho más marrón, ¿eh? Sí, porque es mucho peor, es mucho peor, es mucho peor, es mucho peor. Y da igual, para quien le mande, que... Yo creo que nos sentimos todas en peligro. Al final, ahora mismo puede decidir a cualquiera, es que nunca sabes, no sabes si se va a basar en con quien tiene más relación, o si va a buscar a alguien más fuerte o no, o es que es súper complicado, o sea, y ahora ella tiene un marronazo de la leche. Yo creo que un poco las dos cosas le tiran, tanto a ella como a cualquiera siempre. Al igual sí que piensas un poco en la competición, pero también la relación que hayas hecho tira. Voy a decidir con la cabeza, porque, o sea, como lo he dicho antes, al final con las que más afinidad hemos, han estado conmigo en el juego. No todas, pero bueno, algunas de ellas sí, y el corazón lo dejo a un lado. Con las que se han quedado en el campamento, con algunas también sí que tengo afinidad, al final todas nos llevamos bien. Dependerá de la afinidad, por ejemplo, que tenga igual con Ida Che o con Camila, sabes, y que diga, a ver, quiero que vuelvan, sabes, voy a mandar a alguien que sepa que no va a poder con ellas, sabes, o sea, no sé, que al final no nos conocemos de tanto igual, pero que también puede tirar por ahí, sabes. Bueno, es que es lo normal, es lo que hemos hecho todas. Cuando nos ha tocado nominar uno, yo he hecho eso, vaya bien. Decidiera sabiamente. Sí, pero voy a elegir con cabeza y por una parte elegiré a la que menos afinidad tengo, pero también a lo mejor a la que veo que puede aportar menos a la hora de jugar. Chicas, nos juntamos y... Es que voy a empezar a llorar porque... A ver, si tienes que llorar llora. En principio, las que hemos ido al juego he decidido no nominar porque ya hemos pasado por ahí y he pensado nominar a una que se haya quedado fuera del juego porque creo que es en principio lo más justo. Entonces, no tengo ningún problema con ninguna, he intentado hablar con todas y conoceros a todas. Voy a darlo a la que creo que menos afinidad tengo o que menos he conectado, aunque con todas me llevo bien. Y también a la que creo que más adelante puedes resultar un poco más incompleta a la hora de jugar en equipo. No, o sea, sin ningún criterio básicamente porque no conozco lo que hace cada una aquí, básicamente. Entonces, te lo voy a dar a Goiz. Ya sabía, la sabía. Y creo que hay que ir con todo, o sea, si hija... Mentira, que es lo que hay, hermosa nada. Ya, pero... O sea, no tengo nada contigo. Yo ya lo sabía. No, está bien. Oye, ¿qué voy a decir? Que es lo que hay, si estaba claro. Pero que es mi mamá. Ya, bueno, tu mamá habla del otro y la alegría de la fuerza de San Pedro, pero es lo que hay, oye. No, no, o sea, claro, no lo tenía, porque... Yo sí, yo lo sabía. No, no pasa nada. Está bien. Goiz, ven etan, ¿eh? O sea, no, no... Yo estaba pensando... Que no te tienes cariño, yo no quiero justificar. Que no, no me justifico, pero no ha sido que yo tenga que decidir eso y pensar Goiz, no. Ya, ni de, que ven etan. Tranqui, que no pasa nada. Estaba claro. Está... Ay, por todas, pues bueno, pues si hay que trepar, se trepará y si hay que sufrirá, se sufrirá. Y si me tengo que ir a casa, pues me voy a quedar con lo que he vivido y a tomar por culo. O sea, no pienses en eso. Que no ha sido poco y que estoy aquí. Y pista, y ya está. Sí, sí, pues ya. El que mañana se vaya a casa, yo sí. Que venga el año que... No pasa nada. Ay, por todas, deja conmigo, amor. Ya está. Ya está. Ya, sí, sí. Amor, cuando comas, por Ani, por Andrea, por esta, por todas, y así, respetamos. Lo que pasa es que gente real no gusta. Ya está, chico. No pasa nada. Pero no me apretéis que me hacéis llorar, Capritán. Que no te vas a ir, Moiz. No te vas a ir. ¿Sabéis? Que no te vas a ir. Que muchos me tenéis aquí para todo. Ya lo sabéis. Y los momentos que hemos pasado, que os va a servir a todos cuando estéis en la puta mierda. ¿Qué problema me vais a hacer llorar? Que me lo están grabando, colina. Ay, no te vas a ir llorando. Eh, iros por ahí, eh. Eh, ya vale de llorar. Sonríe. Neta, eh. Tío, me he comido tu pava, macho. No, mi lágrima. Se me están haciendo llorar. Ya, pero es que vienen todas, me abrazan, tal, pues te siento mal, joder. Ay. Coño, que tampoco me quiero ir, joder, pero... Que es normal y que se sientan mal, es normal. Coño, que es otra Camila, tío, que, hostia. Que es normal que te sientan así. Y, ¿sabes?, y no sé, es Camila, y es que no sé qué decir así, de verdad, joder, es que ahora... Yo no quería que Coñoise es mi mami, así es, con la que, entre todas las personas, es con la que más he congeniado yo. Y, sinceramente, yo voy al duelo y voy a muerte, pero precisamente con Coñoise no quería que fuese el duelo. No puedo evitar ser así y ser real, entonces, yo sé que molesta y que esas cosas no gustan. Y a una persona que viene a competir y que viene a... Son distintas personalidades. A darlo todo. Es la historia, Janine, igual es más seria y tal, y ella es todo lo contrario, entonces, quizás, por eso ha dicho, bueno, igual es con la que menos afinidad tengo en ese sentido. Creo que ahora mismo yo no la hubiese nominado a ella, porque yo si vuelvo la querría tener aquí un poco de... Sí, porque tiene una alegría, tiene una vibra, sí, tiene una buena vibra, es verdad, que cuando se enfada yo creo que tiene una mala hostia que no la hemos visto, ¿eh? No, si hubiera sido otra es que me hubieran dado igual, encima, pero como sabía es que según la he visto. Y voy a duelo y le he dicho, ¿quién ha ganado? Y me ha dicho, Janine, le he dicho, me voy a ir a duelo contigo. Que no, pero chicas, que no sé cuántos leyes igual, que no, chicas, que me voy a ir a duelo, o sea, es que no sabía. Yo cuando me lo ha dicho no me lo creía, o sea, es que no pensaba que si iba a venir Janine, o sea, yo por ejemplo, en duelo ya he dicho que lo voy a dar todo, pero es que me ponéis contra ella, ¿sabes? Entonces, me digo, vas a dar todo para que te reviento, vamos, estaría bueno. Es que no quiero que se vaya, no quiero que se vaya a casa, no quiero que se vaya a gois. Pues bueno, que no pasa nada, que igual hay purgatoria y luego me quedo por ahí, hay, uuuh, chicas. Y ya está, pues ya está, pero que la prueba también lo des todo, que no vayas pensando eso, de bajón ni nada. No, no, bajón no, que la cuestión es que es Camila y pues que me toca un poco los huevos, pero porque es Camila. Ya. Ah, vale. ¿Cuánto ya tienes? De puta madre la mía, voy a estar. Muy bien, y todas con zapatillas menos yo me parecen muy poco profesional. Pues una, 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 una. Me refiero, hoy ha sido esto y ha bajado con zapatillas. Ya, ya. O sea, a mí para eso, por ejemplo, me sentaría. Yo le digo, pero si yo me parto. Si hablo siento, pero mi zapatilla no se va a dar. Hoy, hoy, ¿me has escuchado lo que te he dicho? No, cariño, por eso. Ya, pues eso ya se ha quedado escuchado, pues ya está. Le he dicho que tú vayas con tus zapatillas, que ha saltado en el barco así, me parece muy bien, pero que, por ejemplo, haya unos más zapatillas en el este y las lleve ella. A ver, espera. Ah, bueno, cariño, ahí no iba como la... Tiene 960 llavias y ya está, o sea, que no, o sea, eso lo decía. Nada más. Yo lo que he dicho es que hoy me parece que ha sido súper lista tirándose con zapatillas y tiene zapatillas, pero a mí, por ejemplo, sí que no se han tardado ya mal, pero en plan, creo que si hay otras zapatillas en el campamento y son vamos a duelarnos tres personas, esas zapatillas no, ni para mí, ni beneficio mío, ni beneficio suyo. O sea, creo que deberían o de sortearse o de ninguna. O de ninguna, o sea, hoy, por supuesto, que creo que tienen que jugar con sus zapatillas. No salte sin nada. ¿Cómo estás? Entonces voy a competir así. Ay, tío, cómo pica todo. Estamos aquí como el culo. Menos mal que estamos juntas todos. Es fatal, que no nos hayan dado nada de ropa. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, lo mal que estoy y lo poco que me quejo, lo mal que estoy. ¡Ah! Está también. ¿Por qué tú te crees que yo sabía que me iba a nominar a mí? Pues ya eres niñera, ¿eh? Pero ya... ¿Tú me piensas con esas dudas, esas...? No, dudas no, que yo lo he dicho. Va a pasar que va a nominar a una persona y voy a ir yo. ¿Por qué crees que no sé? Que yo tonta no soy... Que chica, no sé, tonta no soy. Me lo habrá enseñado yo que soy la vida o no. Pero tonta no soy. Y yo lo veo. Como si hubiera ganado, es que no sé quién decirte. Sí, tía. No, no, en mí creo. Y lo que me ha servido de algo él... Pues a demostrar. Desde que me he presentado al Conquis, es que todo lo que me he propuesto lo he conseguido. Y con eso estoy súper orgulloso de mí misma. Hombre, y que te queremos, ¿eh? Aquí la alegría de la huerta tiene que estar, ¿eh? En el equipo. No, nada que hacemos luego. Tiene que estar... Antes de saber que me iba a nominar a Mila y Fain, y sé que me la iba a llevar. Y ahora, ella va con Ollane. Y Camila... Yo voy con Camila. Darlo todo. Ahí está. Ya está. Mira, hombre, es muy bueno, a ver. Bueno, pues yo voy. Va, y por lo menos dar un poco por culo a Camila, chico. Ahí no tiene que molestar un poquito. Sí, sí. Venga, equipo, petaceta, a darlo todo, ¿eh? ¡Petaceta, a ver, maqueta! ¡A petarlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, duelistas y acompañantes! ¡Acercaos ya! Bueno, Gabón, duelistas y acompañantes, y bienvenidas a lo que va a ser el primer duelo de esta aventura. Y qué bonito, ¿eh? ¡Gabón, chica! Exactamente bonito, ¿no? El escenario es muy bonito. Luego lo que vayáis a tener que hacer, bueno, ya os lo dirá David, no sé si os va a parecer tan bonito. Pero bueno, la primera pregunta, pues, a ver, ¿por qué tú? Pues no sé, porque la persona que ha ganado, pues bueno, me ve, pues, no sé si débil o... Porque primero ha empezado con que si era por tema afinidad, luego ha dicho que de repente, que a la larga era la que menos veía a la hora de competir, que es un poco igual lo que me ha podido, por así decir, molestar, porque al final... O sea, que no ha sido tan clara entonces, al darte la explicación. Pues yo creo que sí que es por eso lo que no me ha gustado al final. Porque a mí si me dices, pues, afinidad, pues, chapo, me dices que no valgo, pues vale, pero tampoco me puedes juzgar, no me conoces. O sea, yo no he competido. Igual luego tengo, yo qué sé, lo que digo, igual lo doy todo, ¿no? Y tengo una garra que te cagas y al final voy para adelante. Lo que sí parece que en pocas horas no es que esté una cosa muy calmada, ¿no? Bueno, pero es que yo soy así, es que estoy aquí, luego aquí... Bueno, aquí no, aquí, un poco herdía. Pero porque al final soy un torbellino de emociones también. Bueno, tú eres un torbellino de emociones, creo que eres un torbellino a secas, aparte de las emociones, no sé qué me da. Bueno, idolistas, ¿qué ha pasado con el calzado? Porque algo también ha habido ahí, vaya agarra que vais, ¿eh? Hay rifirrafes por todos los lados. Y en esta ocasión por el calzado, ¿qué ha pasado? Ay, de verdad, ¿eh? Otra vez. Joder, si no lo hemos explicado, Chetalmude. Bueno, a ver, la cosa ha sido que Goy, muy lista ahí y con cabeza. Que hace falta en el equipo, ¿eh? Que hace falta en el equipo. Y hoy ya leí, bueno, se ha tirado con calzado. Y nosotras, pues, nos hemos tirado sin calzado. Y bueno, pues ya, y sin propa y bueno, pues con lo que hemos podido. Entonces hay otro calzado de Yanire, hay otro calzado que se ha tirado también con zapatos. Y le ha dicho, ¿me los dejas para la prueba? Y le he dicho, a ver, me parece muy bien que Goy vaya con calzado, pero ya, si somos tres duelistas y dos van con calzado y uno, yo me veo en desventaja en ese sentido. Entonces, bueno, le he dicho, o hacemos sorteo o yo qué sé. O te buscan la vida. O me buscan la vida también, pero bueno, yo también podré dar mi voto y me podré salvar un poco, ¿no? En ese sentido. Bueno, chicas, pues vamos a ir al grano. Bueno, como veis, estamos en un duelo, un duelo que entraña peligro, en el que se puede ir una, dos o hasta las tres duelistas a casa. ¿En qué consiste? Es un duelo fácil de explicar, yo creo que fácil de entender y quizás no tan fácil de llevarlo a cabo. Os vamos a dejar en el centro del corral, sentadas, con los ojos vendados. Procederemos a meter unos animales. Entonces, cuando demos la salida, tenéis que coger a esos animales con cuidado, sin hacerles daño. Salís del corral, vais caminando a la orilla, por las pasarelas que están habilitadas, que van de más anchas a más estrechas, coger la pecera de vuestro color e introducir en el animal. Pasados diez minutos, quien más haya introducido en su pecera correspondiente, en su color correspondiente, será la ganadora del duelo y continuará la aventura. Las otras dos, problemas. Es muy importante que vayáis a vuestra pecera, la de vuestro color, que no la tiréis, entonces vuestras acompañantes van a ser determinantes. ¿Las podemos tocar? ¿Qué os parece? Tengo pregunta. ¿Las podemos tocar? No se puede tocar a las partibantes, vais a ser los ojos de ellas. Sí, pero no las podemos coger la mano. A ellas no, evidentemente no. Vale, vale. Si no se puede tocar, Leire, coger de la mano, ¿qué es? No hay que ser. La del medio está más alejada. La del medio tiene la ventaja que podéis ir por los otros lados. Habrá un sorteo y habrá un color. A ver, Iratxe, ¿qué quieres preguntar? Si te caes al agua... Efectivamente, tenéis que hacer todo el juego limpio de principio a fin. Y en diez minutos el mayor número posible de bichos hay. ¿De pie? Por la pasarela. Exacto. Pues tenéis que pasarla. Pasarla. No tenéis que pasarla. Si hacéis algo mal, alguna adversancia habrá. Bueno, chicas, ¿qué os parece la prueba? ¿Os gusta? ¿Es de vuestro agado? ¿Duelistas? ¿Voy? Sí, pues oye, a darlo todo. ¿Te gusta? Por una vez más que me caiga ya no va a pasar nada. Aquí tienes oportunidad de demostrar que quizás están equivocadas. Queremos no hacerla chocar contra un árbol, ¿no? Camila, ¿qué dices? Ay, yo soy más de duelo, es más físico. Pero este duelo tampoco está mal, pero voy a dar de todo. ¿Quién es que siempre hay de todo? Eso es. ¿Y Gacha, que miras mucho para atrás? A mí me gusta el duelo, no sé. Pero no sé. Me parece también que la vuelta que le he quitado me gusta. ¿Y los bichos os gustan? No. Pero son cagadas unicornias a tomar por rascas. Son lagartijas hemos quedado. Pues cagadas unicornias a las calladas. Igual son lindos gatitos, no se sabe. Bueno, tres duelistas, tres colores. Amarillo, morado y azul. Si os ponéis de acuerdo bien y si no hacemos un sorteo. Sorteo. Como queráis. Bye, bye, bye. ¿Oís? Sí, soy una y es una bye. Vale, entonces mira, sois tres, tengo tres palos, los colores están aquí abajo. ¿Y cuál es cuál? ¿Mi diálogo? Voy a veréis, el del medio es el amarillo, el de la derecha es el azul y el de la izquierda es el morado. Pero vamos, que el color lo va a determinar el palo. Bueno, a ver, la primera que venga. ¿Quién viene primero? ¿Quién viene primero? Tú. Irache, venga. ¿Por dónde toca? Venga, déjamelo. Perfecto. ¿Cuál era? El azul, el de la derecha. Vale. Te toca el amarillo, que es el del medio. Y aquí, gois, te toca el morado, que es el de izquierda. No, porque me quedo yo con el palo. Ah, para casa, para casa. Yo venía ya por el palo. Bueno, a ver, primera pareja. Irache y acompañante. Venga. Hablar y... Voy a hacer de cambiar, porque no tenía ropa. O sea, que hablar de estrategias y demás. Venga. Diez minutos. Si hay que meter una mínima, ¿eh? Yo creo que lo que te diga andan a tu derecha, a tu... O sea, ¿sabes? En plan... ¿Cómo? Es que casi... Soy un poco disféxica. ¿Sí? Para llegar a la... Venga, segunda pareja. Vamos. Suerte, chicas. Venga. De ahí, Camila. Suerte. Como tienes el del medio, vamos a ir siempre por el que no esté la otra. ¿Vale? Porque va a haber atoramiento. Va a haber atoramiento. La otra se va a tener que esperar. Tú piensa que cualquiera de las dos, Klaus, si tú vas por uno de ellos y tú vas por el lado de ellas, la otra va a tener que esperar. Venga. Vamos, vamos, ahí. Lo dice, está ahí, Nene. Venga, Nene. El arte. Está chuli. Por lo menos, oye, puedo... Yo creo que puedo hacer algo. Además, me he traído a Indy, que confío mogollón en ella y sé que me va a ayudar en todo. Y no sé, lo único que tengo es como una incertidumbre. No sé si voy a llegar con el brazo corto que tengo, pero bueno, voy a llegar. Yo lo voy a dar todo ahí fuera y no voy a pensar en lo que sea y ya está. No, hay que conseguir llevarla. Sí, con calma, con cuidado. La movida va a ser a ver qué pasarela elige Camila. Pues claro, ella no tiene pasarela. Las dos manos siempre. Siempre, inténtalo con las dos manos. Porque lo coges con una y se te puede escapar. No sé, pues vas a tener que... ¿Qué, ahora? ¿Distancia hasta aquí? ¿Dónde estás? Te voy a hacer así y de la que hacer quedarme así, ¿no? En el palo, ¿te refieres? Porque una no quieres abrir el bote. Aquí, yo estoy pensando que estoy... Ah, da igual. O sea, tú piensas, tú llegas. Si lo hacemos, sí. O sea, si lo hacemos, si lo haces de lateral, llegas de lateral y tienes el bote enfrente, ¿no? Tengo que ir siempre... Así. Tengo que ir mirando a la otra de gato. Porque yo... Eso, ¿eh? Pero es hacia allá, ¿eh? La otra rival va a estar allá, ¿eh? Son 10 minutos. Es una prueba súper corta. No sé. Creo que tenemos las mismas posibilidades cualquiera de las tres. Antes de poner el peso en el siguiente paso, palpa. ¿Te refieres cuando me voy al pelo? Palpo, paso. Palpo, paso. Palpo, paso. Para ver dónde están los bordes de la pasarela. Puse luego... Es que esa es la movida, tío. Te se va a escapar, tío. Claro, es que te se va a escapar. Si yo tengo manicas, no sé. La vas a tener. Y si me da igual, si no es cacata, es no sé. O sea, pero es que, ¿qué hago así? Si son cangrejos... ¿Cangrejos? Vale. Sí. ¿Cómo? Te iba a decir que si tiene aquí las antenas, las cogieras por aquí. Hombre, preferiría yo una prueba mucho más. A mí me gustan mucho más las pruebas físicas, porque puedes demostrar bastante. Además, esto también igual, al final, es un poco de suerte. Y es psicológico también, ¿eh? Por eso. Yo una prueba de fuerza te puedo dar todo. Aquí, la cabeza, si te muevo una mala pasada, no lo das todo. Pero bueno, aquí la cabeza fría... Son lagartijas. Son lagartijas de pueblo. Eso es. Como había dicho, hoy son cagaditas de unicornio. Esa era lagartija de pueblo. O sea, ahí ya está. Ni duda es. Si, por ejemplo, meto lo que sea, al bicho. Lo meto a la urna. Cierro y me caigo. ¿Tengo que volver a pasar por la pasarela? Ahora en subir, imagino, a la pasarela. Eso no me he preguntado. Me gusta, no sé qué decirlo. O sea, ya sé que soy muy justiciera, muy esto, pero, coño, tonta tampoco soy. Y tengo que ganar. Es un juego, creo que veo un juego fácil. No, a ver, no fácil. Porque aquí nada es fácil. Porque por mucho que se vea fácil, eso es, nada es fácil. Al final voy con los ojos cerrados. Yo creo que va a ser un juego que cualquiera de las tres... Sí que es verdad que, bueno, Camila tiene el hándicap de la pasarela. Que no tiene pasarela suya propia. Entonces es una putada. Tiene que alejarse, ¿qué pone? Si Camila coge ni esto y esto, o sea, yo qué sé. ¡Ah, macho, ay, tío! Tengo que seguir dando por culo en el campamento. A más de uno. A paliar. Venga, tía, vamos. ¡A tope, a tope, hostia! ¡Au, au, au! Esos son los espartanos, tía, ¿eh? Claro, que es una espartada. Toma por culo. Patada y al hoyo. ¡Ah! ¡Tú de listas! ¡Acompañantes! ¡Venga, acercados ya! Sois tres, espalda contra espalda. Hacéis un círculo, perfecto. Mente fría, ¿eh, chicos? Ahora os voy a tapar los ojos, ¿vale? Venga, vais. Lo puedes ver por debajo. Tú eres el amarillo. Perfecto. Venga, Iroche. Si os indicamos que os coloquéis bien todo, venga. Bueno, duelistas, ya lo ha dicho David. En diez minutos, quien más bichos coja, gana. Pero os podéis ir incluso las tres a casa. Va a haber un mínimo. Por lo tanto, ya sabéis lo que hay en juego. No es tiempo de miedos, es tiempo de competir a muerte para continuar la aventura. Ah, tío, no puedo, no puedo. Mente fría, tía. Ya está, tía, ya está, se acabó. ¿Qué es lo que hay? ¡Uh! Hostia puta, puto unicornio como se menea, ¿no? Joder, las lagartas, tú. Ayudantes, sois solo los ojos. No podéis tocar, ¿de acuerdo? Duelistas, mucha suerte y que gane la mejor. El duelo arranca en tres, dos, uno, ya. Ya, ahora, vas a caminar ya directamente con la de la cabeza. Camina, sin tocarla. De una, de una, de una. Vale, agarra, ahí. Camina adelante. No puedo, no puedo, no puedo. Sí, la pala adelante. Salta más de la pierna, ¿vale? Salta más de la pierna, vale, ya. Vale, se ha caído. Sin tocar. Más derechas, siga muchísimo más, ¿eh? Siga hacia adelante, no pasa nada. Vale, quieta, ahora un paso a tu derecha. Eso es, lo tienes ahí, gírate, eso es, vale. Vale, avésame, ¿vale? Sigue, tú sigue, tú sigue, que todavía queda un poquito. Ha salido fuera. Vamos a parar el lado de la afuera. No podéis hacer nada más que dar orden. Eso es, mira los bordes. Mira los bordes. Vale, si estás bien, los estás haciendo de puta. Vale, ¿por qué se da? Un poco más, quieta, quieta. La cacata no va a contar. Mire, quieta, ahí. Vale, 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 vale. La cacata no va a ir. Le estoy espuando ahorita. El pie, tu mano derecha. Esa es, puta madre. La tienes, ya está. Derecha. Ya está, no la toques. Con la mano y tu mano. Un poco más adelante irá a este lado. Leire, sin tocar, Leire. Ahí está, es. Leire. Grande, tía. Leire. Le acabas de tocar el brazo a Camila. Toca el aire. ¿Puedes saltar, no? ¿Puedes saltar, baja? Con la pierna. Venga, ahora vamos a estar. Lo he puesto que no va a ser. No, más arriba, más arriba. Viva, igual así. Métela. Hostia, hostia, hostia. Leipa, de nuevo, al final. ¿Vol? ¿Arriba? Vale, joder, bien. Ya, tí, los llevé de igual. Vale, de puta madre. Esa la tenemos. ¿Cómo vas en una mano? A ver, salta, salta. No me toques. Perdón, perdón. Sigue. Cuidado. Anda a tu derecha, a mi derecha. Adelante. O sea, ahora ven hacia mí. Ven hacia el pie. Ven hacia mí. Ya. Venga, Goy. No hay nada perdido. Stop, stop. Venga, venga. Vete la vuelta hacia mí. Ahí. Sigue, pasos firmes. Esa tía que te está yendo un poco hacia adelante. Ten cuidado, ¿vale? Ahí, por arriba. Ánimo, Goy. No hay nada perdido, ¿eh? No, no, por supuesto que no. Venga, hay que pelear, hay que pelear. A Herrera, sigue. Sigue. ¡Ah, me cago en la madre, que la pared me ha mordido! Adelante, adelante. ¡Me está pinchando! Vale, lo sé, adelante. Sigue. Lo estás haciendo de puta madre. Suelta, suelta. Suelta, 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 suelta. Ahí, no hay nada más. Vale. Muy bien, Camila. Vale, primera cacata. Volvemos. ¿Dónde estamos? Venga, vale. Camila lleva una cacata. Irache está a punto de meter la segunda, pero todavía tiene una adentro. Y Goy, de momento cero. Ahí la tienes, tía. Joder, eres una puta grande. Derecha. Sigue. ¿Dónde tengo las cacatas? Va, va, va. Escúchame. Vas a poner tú, pierna, izquierda, por delante de la derecha. A ver, una cosa así. La tengo aquí es prefiero, ¿eh? Pero es que no sé si vas a llegar. ¡Ay, ay, ay, ay! Mira, la tienes ahí de puta madre. ¡Mi pañada, Marta, no va a poder! Cómela, cómela. ¿Cabeza? Muy bien, tía. Muy bien, es una grande. Veste va, Goy. Venga. Sin tocarla, Aini. Sí, sí, sí. Veste, Val. Tres. Leire, sin tocarla, ¿eh? No, no, barcato no. Vas a perjudicar a tu compañera. Me distraes, Val. Pasa. Cuidado, eh. Perdón. Pasa. Ahí estás. Vale. Venga, ahí tienes. Vale, más abajo. Venga, ahí tienes. A ver, ahí estás. Sube. Sube. Venga, abajo. Muy bien. Cuidado. Vete tocando con la mano izquierda. Vamos, Goy, que puedes. Vamos. Sube más. Está ahí. Está ahí. Vamos. Alarga. Alarga. Ahí está. Ahí está. ¿Va, tienes? Vamos. Venga. Hostia puta. Muy bien, Goy. Muy bien. Venga, ya sabes lo que hay en juego. Continúa en la aventura. La que se vaya estará prácticamente más tiempo volando que aquí. Así que venga. Por eso te digo que sigas moviendo hasta tocar la madera. Un poquito más adelante. Ahí está. Se ha salido, ¿no? Sí, pero si la coges de ahí, sigue. Ahí, ahí, ahí. Echa la mano. Eres una grande, Goy, Goy. Venga, ponte de pie. Cuidado. Vale, no pasa nada. Vale. Goy. Goy. Dentro del corral. Dentro del corral. Camino delante. Hay que pillar desde dentro. Vale, sigo andando un poco más adelante. Andando un poco más adelante. Cuidado con la mano izquierda. Derecha, 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 derecha. Vamos, Camila, venga. Un poco más adelante. Vamos, vamos, Camila, venga. Ahí estás. Muy bien, muy bien. Muy bien. Vale. Ya lo tienes ahí. Suave. Sube, sube. Vamos, recta, recta. Venga, Inache, vamos, vamos, venga. Ahí, mira, tu mano derecha. Vas a tocarlas. Están súper tranquilas ahí, tía. Un poquito más a la derecha, Reina. Ahí, suelta, suelta. Suelta. Muy bien, muy bien, Camila. Tiquita acá, recta. Venga, tiquita acá. Muy bien, mira. Tiquita acá. Venga. Un poquito a la derecha. Venga, acaba pasando el pie. ¿Quieres acabar con la izquierda adelante? Sí, no, como antes. Vale, pues ahora vas a entrar con la izquierda. Lo estás haciendo muy bien, tía. ¿Qué te falta, equilibrio? Sigue. Venga, coge aire. Un poquito más. Ya estás. Vale, Kakata, ¿a dónde? De frente. Hostia, si la he pisado. Ah, mira, no la había visto. ¿Quieres ahora cambiar de pierna? Es el momento. Suave, 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 suave. Suave, vale. Tienes ahí la madera. Tienes ahí la madera, vale. Pues dos centímetros más adelante. Chano, chano, chano. Pasa madera. Vamos a ir otra vez al medio. Pasa madera. La voy a coger bien ahí. Y vamos otra vez por la derecha, ¿vale? Vale, vamos para izquierda. Para adelante, para adelante, para adelante. Derecha, 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 derecha. Vale. Ahí, 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 ahí. Y de frente. Venga, 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 cógela. ¿Venga de la plataforma? Ahí estás. Venga, eso es, tía, muy bien. Está revoltosa. Venga, que no, que no, que puedes con ella. ¿Qué coño? Venga, muy bien, Irache, muy bien, venga. Tírate arriba. Ahí está. Vamos, 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 vamos. Segunda, vamos. Muy bien, Irache. Top, superate. Llévate esa tanguilla. Venga, que todavía puedes. Dos pasos, vamos. ¿Puedo agarrar para bajarla? Vale, eso es. Ahí va. Venga, seguí. Salta, vamos. Recta, joder, vamos. Recta, recta. Ya está, vamos. Uno, otro más. Estírate. Venga, va. Derecha. Espacio. Vale, suelta. No, más allá es derecha. Despacio, suelta. Despacio. Venga, va a bajar, eso es. Venga, sigue a la derecha. Ahí está, tu mano izquierda. Ahí. Vale, rota, 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 rota. Venga, vamos, vamos. Recta. Ya no te decía. Venga, salta. Más a la izquierda, más a la izquierda. Ahí, esa, esa, esa. Muy bien, muy bien. Mira, anda. Venga, a la derecha. Ahí. ¿Cuántos pasos? Chicas, entramos en el último minuto. 60 segundos, venga. Ahí, 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 ahí. Mierda, te la ha robado Irache. Eso es. Irache, que se mueva, no se mueve, no se mueve. Se mueve, se mueve. Se mueve. Al resto. Mira, la tarde de ir, ¿no? Sí, quita aquí, quita aquí. Te vas a caer. Cuidado, a la madera. Mire, ¿a dónde vas? Ven a la derecha. No veo. Irache, derecha. A ver, Irache, para, para, encéndeme que se mueve. Yo juro que se mueve a la mano. Agáchate. Ahí tienes, ahí tienes, ahí tienes. Agáchate. Cuidado, la plazo, porno. Ví, sigue. Vá, chígalo. Ví. Así es. Sigue, sigue. Irache, aguanta. Aguanta, ¿vale? Aguanta. Sí puede, sí puede, Irache. Sigue, sí puede. Sigue un poco más y le vas a la mina. Mira, tenéis ahí varias. Mira, mira, ahí tenéis varias. ¿Dónde? Sigue, sigue. Sigue, que lo estás haciendo de puta madre un poco más. Adelántala un poco más. Importante, Irache, que no tires la pecera. Punta las piernas derechas ahora. Esta pierna izquierda un poquito más hacia la marquilla. Ahí, adelante, adelante. Ahí sube, sube, a la alba. Ahí está, ahí está. Venga, vamos. Ahí estás. Muy bien, hoy. Venga, entramos los últimos diez segundos. Diez. Vamos, camina adelante. Vale. Tres, quinta, quinta. Quinta, quinta. Quinta, quinta. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Finalistas o duelistas, tiempo acabado. Madre, Kami, tía. ¿Se pueden quitar ya? ¿Os podéis quitar en la tipa? No, 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 no. Podemos. Bueno, chicas, ahora os vais. Venga, bajad un poquito las pulsaciones. Que lo he hecho todo lo que he podido. Ya está, y lo has hecho muy bien, ¿eh? Pero me da a mí que la última... Yo creo que ya no se movía tanto, ¿eh? No sé. Me ha acabado gustando y todas las cacatas. Qué pollas, te lo juro, ¿eh? ¿Sabes qué tenía en mente? Es que es la lagartija al pueblo. Entonces la cogía y decía, es un lagarto, es un lagarto, es un lagarto. Entonces estaba en mente con eso, tío. Muy guapo. Muy bien, lo has hecho súper bien. Ha estado muy guapo, Barlo. Desde fuera ha estado muy guapo. Bien, no he contado nada. Me lo juro, me has hecho súper bien. No se escapan las cacatas de la... No, se escapaban. Lo has hecho súper bien, tía. No había tapas. Yo pensaba que había tapa, tía. Muy bien, muy bien. Es que había momentos en los que decía, tío, ¡ah! Muy bien, tía. Pero es que prefería coger las de mi cuerpo, que las notaba. Sabía dónde estaban. Ya sabes qué pasa, que tenías aquí dos. Una aquí y otra aquí. Pues hombre, ven a... Joder, no hay tanta gaza. Tú lo has hecho de puta madre. Y yo la putada que si quieres... Es que no paro de ser torpe. Pero bueno, pues oye, mira, que lo que llevo diciendo todos estos días es que... Oye, yo por lo menos lo he hecho. Y bueno... Lo has hecho súper bien. He cogido la primera cacata y estaba empezando tú. Aquí tengo algo, aquí tengo algo. Encima me estaba molestando, ¿sabes? Tenías una ahí en el chichi. No jodas. No me había dado cuenta. Y luego se ha ido. Porque me has preguntado dónde estaba esa y te he dicho. Porque se ha ido. Sí, pues había quedado aquí, primo. Sí. Porque tenía una aquí. Tenía solo aquí. Esa era la que estaba todo el rato que yo al final ya ni la he notado. Había un momento que... Tenías otra aquí y tenías otra aquí. Ah, pues la de aquí no la he notado. Te lo juro. La de aquí no la he notado porque al final llevabas esto y no notas que llevas la cacata. Claro, pues llevabas tres cacatas encima. Y encima la que llevaba en la mano era como... me estaba pinchando todo el rato. Ya, la cambio, ¿no? Era como tú. Estaba esto por hacerla. Tiro al agua y me cojo la de la pierna. No sé cómo habrán cogido. No sé qué número de zapatos. Yo creo que has ganado las dos. Pero sí. Sí. Yo creo que sí. Luego Camila sí que es verdad que ha cogido un poco de... ¿Sabes? Pero yo he ido como titán todo el rato, ¿no? Ha sido muy bien. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido perdiendo? Cuatro ya las tenías en el cuerpo. Sí. ¿Sabes? Yo creo que ya se lo ha hecho mejor. O sea, yo no sé, no me he puesto a contar. Obviamente bastante tenía con que no se estrompase contra nada, ¿sabes? Pero yo le he visto la que más habilidosa, dejando las cacatas, moviéndose por la pasarela. O sea, a la que más habilidosa. Yo creo que hoy... Yo creo que como... Yo es que, por ejemplo, hago y sí que he escuchado un rollo. ¡Oh, mierda, se ha caído! Vuelta a empezar. Porque yo he tenido los ojos abiertos y yo la he visto más lenta. O sea, más lenta en cuanto a que lo que tú ibas y volvías, ella todavía seguía ahí en la pasarela. Entonces yo creo... Es que ya... Pero no me he fijado mucho, ¿eh? Me he guiado muy bien ya su voz. Ya era todo el rato, sigue su voz la mía. Entonces yo ya, por mucho que me estuviera hablando, veía. Por mucho que me estuviera hablando, no sé, con no sé quién, no sé quién. Solo tenía en mente la voz de esta. Y era como, tú, tú, ¿qué dices? Vale, pa, pues hago lo que me dices. No, lo ha hecho muy bien, ¿eh? Pero bueno. Oye, contentísima de lo que he hecho, coño. Que he llegado hasta aquí, joder. Y fuera ya está. Oye, y que pase lo que tenga pesado, ¿qué pasa? Yo si he fallado en algo, no sé. No has fallado en nada. Has hecho súper hondo y ya sabes que te voy a agradecer siempre. O sea, por eso te he escogido. ¡Duelistas y acompañantes! ¡Venid! Y yo he cogido eso con la mano. ¡Cinco! ¡Dale, mire! ¿Me estáis aquí, por favor? Bueno, duelistas, sobre todo duelistas, ¿qué tal ha sido jugar con cacatas? Yo pensaba que la primera que estoy iba a tirar, ¿eh, Beneta? Y súper... O sea, súper bien, la verdad que... Si no, yo no sé por qué me he caído, me he cachilado a mar. Igual ayudaban a verlas. Igual verlas impresionan más, ¿o qué? Sí, también es verdad. Sí, sí, también es verdad. Yo veo que alguna se ha quejado, ¿no? Camila, creo que te quedaba que te estaba mordiendo. ¡Guau! Es que la primera, yo creo que aparte tenía una cacata aquí. Luego Leire me ha dicho que tenía otra en la espalda. Que esa ya no la notaba. Y conforme la quería soltar, la cabrón no se soltaba. O sea, me estaba mordiendo y la quería dejar y no se soltaba. Entonces, yo tengo que hacer como así para soltar la primera cacata. Es irache, porque ha sido echarte por encima las cacatas, a las tres por igual y de ti no se iban. Eh, pero una cosa... O sea, que tienes ahí un magnetismo. Yo le he dicho, lo de las trenzas es una pasada, porque claro, las tenía aquí y yo lo que decía, al final, al ir por esto, buscando cacatas, era como que tocaba una cacata y me daba más repeluz, ¿no? Pero al saber que la tenía en la cabeza, la cogía como más tranquila, no sé. A mí me ha picado una aquí, ¿eh? La que tenía en la pierna. Yo a mí sé que me ha mordido alguna y ya te digo, pensaba que iba... Porque de repente he dicho, hostia, me ha mordido. Y pensaba que la iba a tirar, ya te digo, pero no, no la he tirado y... Es que míralas, o sea, yo las veo ahora y te digo que no las cojo. Bueno, pero nada, chicas, está muy bien. Una nueva experiencia vivida, gracias al conquistador, porque no todos los días se juega con cacatas, pero habéis venido, aparte de a jugar, ¿a qué? A competir e intentar ganar. Entonces ha llegado el momento ya de hacer el recuento. Entonces, David, arrancaremos ya. ¿Te parece, no sé, con la urna del medio, por ejemplo? ¿La de Camila? Pues vamos con la urna de Camila. Venga, va. Pues ahora David irá y contaremos. Y muy importante que estén vivas las cacatas. Acentas, taquilla, David y... Él verá. Las muertas, como ha dicho Yudia, no valen, ¿vale? Bueno, pues empezamos el recuento. ¿Tienes miedo, David? No creo. Las cogemos nosotras, ¿eh? Una. Se ha caído fuera. Esa es la que mordió. Tres. Y esta que se me quiere escapar, cuatro. Muy bien. Vale, cuatro arañas para Camila, que está muy bien. Bueno, pues no sé. Seguimos con la de Irache. Venga, vamos a ver. Venga, ahora viene ya la de color azul, la de Irache. Venga. Que no se salgan, ¿eh? Empezamos, ¿entonces? Una. Esta que viene conmigo. La cojo. Dos. Esta. Tres. Hostia, qué peluda es esa, ¿no? Cuatro. Bueno. Ay, esa está muerta, la pobre. Está medio muerta, ¿eh? Oye, a ver. Se mueve, está viva. No, yo decía la que estaba ya tirada. Oso, ¿no, Irache? Este. Esta que se escapa. Está grande, hostia. Oso, ¿no, tía? La dejamos aquí, conmigo, seis. Se va a llevar el pelo, ¿eh? Y esta última. La dejamos por aquí. Oso, ¿no, Irache, tía? Vamos a ir con la de Gois. Venga. Venga, enamorada de Gois. Yo estoy flipando, o sea, estoy flipando porque estoy viendo las pedazo bichacas y las he cogido. O sea, estoy súper orgullosa de mí. Normal, pero una cosa, a que sí las ten. Yo ahora no las cojo. No las cojo. No, no, de verdad. Yo ahora como seco no las cojo. Ya no lo acerco. Te digo a ti que las cuentes. Sí, no hay ni una. Es que no me calla. Bueno, a ver, vamos por las tuyas, Gois. Bye. Está muy grande. Esto vale por una. ¿No podría valer por dos? Esta. Dos. Dos. Muy bien. Esa, tres. Está listo. Tres. Por lo tanto, siete cacatas, Irache. Ganadora del duelo que tenemos en la aventura. Torio Nak. Un gran trabajo, la verdad. Un gran duelo. Y no es fácil hacer este duelo. Solo no, Jalata. Bueno, ha merecido la pena. Tanto picotazo y tanto mal rato aquí. Va, qué bien, qué bien, tío. ¿Feliz? Muy, 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 muy. Quiero seguir, no sé. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero también te digo, igual ahora no las cojo. Bueno, pues Irache, disfrútalo una semana más con nosotros. ¿Vale? Gracias, Tobas. Bueno, Camila, has obtenido cuatro cacatas. Sí. Con cuatro cacatas. Continúas en la aventura. Soriona, que has quedado segunda en este duelo. Ha superado el mínimo con esas cuatro. Por lo tanto, gois con tres cacatas en la tercera perdedora y te vuelves a tu casa. Bueno. Oh, qué pena. Me están echando ya de menos en el barrio, hombre. Está, no se puede. Acabas de llegar, ¿eh? Oye, ¿no? A mí mejor ir, voy a también irme, pero... ¿No te vas con pena de la aventura? Por supuesto. Me hubiera dado todo. Porque me he caído. Me da querer bastante guerrera tú. Sí. Y no solo hablando, sino en tu actitud. ¿Verdad que...? Sí, demasiado. Demasiado. Luego pasa que cuando... Luego sí me da, pues oye también, ¿no? Soy muy... Pero luego también tengo mi corazoncito, joder. Joder, uno corazón más grande tiene la mano. Lo tiene muy, muy grande. Muy grande. Ya, que luego lloro. No te caes en el pecho. No voy a salir todo el día llorándole. Ya me caía. No me laves en el pecho el corazón. Lo dijo Isabel. ¿Cuánto va a durar las risitas? Luego salgo llorando, joder. Eso nos gusta. Bueno, está bien, ¿eh? No, va, 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 que me he ido de allí súper, joder, que todas gois, que no sé qué, o sea, que lo iba a dar todo y es que me siento súper orgullosa de mí misma de lo que he conseguido al llegar hasta aquí. Y es que me he ido a correr por la calle, o sea, he hecho un bogollón de cosas, que no me esperaba, he ido al crossfit. O sea, he cogido arañas, o sea, que mi aita cuando le digo, mátame la araña, me va a decir, mira guapa, te metas con la mano abierta, ¿sabes? O sea, ya te vale, por favor, ¿eh? Qué fita gracia. Pero bueno, la tornita es lo que tiene, oye. Pero bueno, es súper contenta, Benetan, encima, o sea, no me puedo quejar. Me ha dado rabia, pues porque encima me han nominado por lo que me han nominado y estoy aquí, pues la verdad, por lo que estoy aquí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues nada, voy. Ya volveré, no os preocupéis. ¿Ya volverás? Ya volveré. Bueno, bueno, a saber, a saber. La cuestión es que ahora te tienes que ir, por lo menos. Pues sí, a ver, es la sensación esa que te quedas, claro que sí, o sea, ahora te quedas como mal de hablar, ¿no? No voy a cambiar, con cara a mierda total, pero bueno. Bueno, pues nada, chicas, os despedís de ella, le entreguen los collares. Y bueno, tranquila, Goy, te vamos a entregar a los blocos. Ah, no, esperad, porque pincha la parada. Bien, Camila y Nachi, y luego ya me lo entregarás. Venga, venga, vamos a despedir de Goy. Rápido, venga, vamos. Por el barraco, que me tengo que preparar para el año que viene, para ver si me deja lluvia. No tengo que seguir lluvia, ¿vale? Pues prepararos, os espero que no sea difícil, lo lo he repetido ya varias veces. Venga, Nesca, que agurre, ¿eh? Equipo Peta Z, adelante. Equipo Peta Z, equipo Peta Z, equipo Peta Z. Venga, Rí, la energía. Es, es de subirlo, esta, esta, sí. Esta. Creo que tenía los por cerrar, tío. Que da igual, que da igual. No has podido hacer mucho más, tía. Ya, no te rayes. No es tu culpa. Y lo has dicho, a lo mejor, no estás con ellas. No, es tu culpa. Es que esto va a pasar todos los días, ¿eh? Hay ni, todo, o sea, cada día nos vamos a ir una y vamos a sufrir. Lo sabes. Sí. Y ya está. Bueno, Goyes, el equipo ha perdido a su primera Peta Z. Ahí está. Me van a echar de menos, ¿eh? Y hasta la que no esto también, ya verás, va a decir, hostia. ¿De dónde ha nacido eso el Peta Z? ¿Qué significa? Bueno. A ver, a ver, explícanos. Yo creo que es mejor no decirle la tele. A la Peta Z es la coña de que estuvimos ayer, ya sabes, conversaciones que no hay que tener, pero bueno, al final se tiene. Y nada, y el Peta Z es, pues, que vas a la tienda de chucha, compras Peta Z, y cuando uno está ahí, pues, en su auge más espléndido, te echas los Peta Z y, bueno, pues, Peta Z. No voy a preguntar dónde ni nada. No, no, mejor que no. Cada uno allá la imaginación. Hombre, ya diciendo que está en su pleno auge, pues, ya te puedes imaginar. La nariz no será. Yo siempre soy bien pensado y no he sobreentendido nada más. Vale, muy bien. Bueno, Gois, experiencia cortita, con las ganas que tú tenías. Juego, vai, porque encima tenía ganas, a ver si me pinchaba, si te saltaba o lloraba o qué hacía. Y con seco es una movida, pero ayer es que se lo dije a esta. Va a estar seco, tío. He soñado. Además, le veo que de azul, que no sé qué, que seco que viene. Y justo aparece encima y de azul. No me lo puedo creer, tío. O sea, estoy acertando. Y tú inicia, gois. Vai, vai. Me jode mucho, pero ¿qué crees? ¿Te lo han jugado aquí? ¿Te lo han jugado? ¿Quién te lo ha jugado? Nada, jugar para lo poco, al final. No, pues a ver, pero es normal. O sea, con todo el mundo no te vas a llevar nunca bien. O sea, ni llevar bien ni vas a caer bien. Ni a todo el mundo le gusta tu actitud. A mucha gente, por lo que he visto casi a la mayoría, pues les gusta la gente real y legal. Y a otra gente igual no les gusta. O sea, creo que si te ha penalizado eso. Pues sí, ya me habían avisado que me callara un poco la boca y eso, pero como no puedo. Pues me da un carácter como el tuyo y si no, que me corrija David. Se agradece, ¿no? Una actitud, unas risas cuando estás peleándolo mal. Es pena porque, bueno, yo creo que también has demostrado valentía. Sí, te lo juro de que las he visto y no las cogería, ¿eh? Pero es lo que hay. A ver, es un juego, al fin y al cabo, es un concurso. Y lo que estamos diciendo, hay gente que prefiere la alegría en su día a día y otra gente que viene a ganar, viene a concursar. Y lo que quiere es ganar, ganar y ganar. Pues oye, chapo también, esa actitud también hay que respetarla. ¿Sabes que acabas de ganar? Un buen trago de agua. La famosa botella del Conquist. La implora el canto. Y bueno, a ti vas, otra vez, a trabajar. Hombre, no queda otra, hay que currar, aquí hay que currar. Bueno, ese bar sin ti no es nada. Hostia, ya te digo, ese bar. Que ya me están echando de menos los pobres, ahí sí te digo, aunque digas tú un día o dos, los pobres. Pues venga, que no sea por nosotros. Venga, es que me casco, ¿eh, Benetan? Sí, sí. No, me ha faltado eso, ¿eh? Con estar un poquito más con vosotros. Ay, qué peligro. Venga, ¿dónde están? Venga. Agur. Ay, yo, Agur. ¡Marcha, marcha! Queremos, marcha, marcha. ¡Mira, que salen, salen! ¡Mira, que le digo rumbeando! Ya están aquí los rumbearos, ya están aquí. Ya están aquí los rumbearos. Porque ya estamos en la aventura. Ya estamos aquí. Yo les veía, como se dice, proponer que cambien el nombre al programa. Pueden ser congis, pero sorpresa, sorpresa. Que la hostia nos iba a venir. Estaba claro, o sea, la hostia iba a venir. Cállate, cállate. Bueno, voy. ¿Dónde estás? Que no te veo. Y de marcha, marcha, le tienes que dar. ¡Eh, eh! Sandra, me va a apuñalar Terese por la espalda. Todo lo que me he propuesto lo he conseguido. Y con eso estoy súper orgulloso. ¡Eh, para la vida, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. ¡Eh, que yo soy ánimos, pero también me voy a quedar a mí. No voy a ganar, a tomar por culo. Tengo pegadito. Sí, sí, sí. ¡Eh, macho! Ha sido un placer, por si nos separan, compartir todos estos momentos como sea. Pues voy, que es todo para ti. Equipo PTA-Z, adelante. ¡Ah! ¡Ah! Ostras, no sé si que me ha picado. ¿Y cómo duermes? Vamos a hablar, vamos a hablar. Vamos, tú mejor, esto va mejor en tu bar. ¡Hala! ¡Hala! Eso es. No hemos dormido nada. Es imposible dormir. Es imposible dormir. Hemos paseado, hemos corrido, hemos cantado. Es que no hay. Pero pica una barba, mira. Sí, pero hay poco. Pero hay muy poco. Para lo que pica, mira. No, a Tere están picando, están dando una amenaza más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. O sea, la espalda exploten muy bien. Y un cambio no se ha picado. Pase lo que pase, a full y a dormir. Porque no dormimos, ni siquiera. No podemos dormir. No, 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 no. No, 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 no.